Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos, según el lugar donde estén. Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Isaías. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2. Ya estuvimos viendo el capítulo número 1, nos habíamos extendido bastante. Y habíamos visto lo que era una nación pecadora, lo que hablaba el hombre sin Cristo, lo que era una generación pecadora, generación de malignos, hijos depravados, que todos ellos habían provocado ira al Señor. ¿Qué habíamos visto? Que ahora el juicio va direccionado a Jerusalén, a Judá. Así como habíamos visto que Israel, y tenía la capital en Samaria, acá estamos viendo Judá, y que la capital es Jerusalén. Hola, Mek L, ¿cómo estás, hermana? Bendiciones, muchas gracias por estar. Luego habíamos visto el llamado al arrepentimiento, y el llamado Luisa de la Cruz, bendiciones, hermana. Entonces, el llamado al arrepentimiento había sido que el Señor le empieza a hablar por su pecado religioso, le dice, estoy hastiado de sus sacrificios, ya no quiero sacrificios de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, pero hablaba de la situación del corazón del hombre. Esto es lo que estaba sucediendo, que hacían todas las obras religiosas, desde el centro de adoración correctamente, pero tenían un corazón lejos de Dios. Solamente era hacer las cosas por hacer. Nos hablaba de que ya no las quería soportar más, que cuando extendían las manos, cuando multipliquen las oraciones, no las oiré, dice el Señor. Lizy Torres, Yoli Gallegos, bendiciones, ¿cómo están ahí, mis hermanas? Bueno, entonces, todo lo que habíamos visto es el llamado al arrepentimiento, porque en esto nos muestra de qué se tienen que arrepentir, porque muchas veces nosotros decimos, arrepentite, ¿de qué si yo soy santo? No ando comiendo niños crudos, no ando matando ancianas por la calle, no ando robando bancos, entonces ya está, no soy pecador. Ahí está el problema. Bueno, en el capítulo número 2, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, nos va a hablar mucho, ahora vamos a ver el reinado universal, el reinado universal del Mesías, y esto es lo que vamos a ver, que tiene que ver con lo que es luego de la segunda venida, y después vamos a ver los juicios a Jerusalén, a Judá. Hoy va a ser hermoso, hoy va a ser hermoso. Caleb Kennedy, ¿cómo andás, hermano? Qué lindo verte. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la situación exactamente como estamos viviendo hoy, exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver el mismo contexto social que hace 700 años atrás, ya estaban sucediendo las mismas cosas que estamos viviendo hoy. Así que bueno, vamos al capítulo número 2, y lo que va a empezar a hablar el profeta Isaías es acerca del reinado universal de Jehová. Ya sabemos que Jehová es Jesucristo. Ya habíamos estudiado acerca de la Deidad de Cristo, la Trinidad, pero bueno, vamos a ver qué nos habla acerca del reinado de Jehová. Y vamos a ver que el capítulo 2, el 3 y el 4, nos va a estar hablando de una misma profecía que se extiende, va a estar hablando de lo mismo. Por eso, en estos tres capítulos, va a empezar con el reinado universal y va a ir acerca de los juicios. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo debemos estudiar. Hola, Julieta Guerra, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 2. Nos dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Recuerden que esto es una visión que tiene, que Dios le muestra a Isaías. Los que hoy dicen que tienen visiones son unos mentirosos, son unos sególatras, y si tienen visiones serán de Satanás, porque Dios habla pura y exclusivamente a través de las Escrituras. Ya no hace falta andar mostrándole nuevas revelaciones a las personas. Bueno, en el versículo número 2 nos dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Cuando hablamos del postrero de los tiempos no estamos hablando del futuro. Muchos dicen, a ver, tiene que ver con el futuro, pero con el futuro actual. A ver, ¿cómo funciona esto? Muchas personas creen que en lo postrero es el último tiempo y en el fin del mundo. ¿Y cuándo es el postrero? Hoy. El tiempo postrero es hoy cuando yo vivo. No, cuando estamos hablando de qué acontecerá en lo postrero es entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahí están en los tiempos postreros. ¿Se entiende? Entonces, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hola, Lou Martínez, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por estar ahí. ¿Qué empieza a hablar? Ya empieza a hablar que en los postreros tiempos nos dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como la cabeza de los montes y será exaltado y todos correrán, todas las naciones correrán a él. A ver, hola Karina Jiménez, ¿cómo estás? A ver, ojo que hay doctrinas dispensacionalistas que dicen que en un momento va a haber un rapto de la iglesia, un rapto secreto, y con ese rapto de la iglesia, la iglesia de Cristo se va a ir al cielo y desde el cielo van a mirar con una pantalla grande como acá en la tierra va a haber tres años y medio de tribulación y después tres años y medio más de más tribulación donde se va a levantar un anticristo, un hombre homosexual y va a hacer guerra, va a perseguir a los judíos y que después los judíos se van a convertir y que después, o sea que el rapto no es la segunda venida de Cristo sino que es la segunda venida, después hay una tercera venida que ahí sí va a venir Cristo y va a ejecutar los juicios. Entonces, lo que nos habla Apocalipsis es que cuando venga Cristo va a haber un milenio, mil años de paz y de tranquilidad. Los dispensacionalistas dicen que, a ver, hagan de cuenta que hay un rapto, nos vamos raptados al cielo y después descendemos a la tierra con cuerpos glorificados y el Señor Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén, ahí en Jerusalén donde conocen todo, en Israel, se va a sentar en el templo y va a gobernar de ahí a todas las naciones. Entonces, nosotros con cuerpos glorificados vamos a vivir muy felices por mil años porque Satanás va a estar atado. No sé con qué lo van a atar, pero bueno, Satanás va a estar atado, entonces va a ser muy tranquilo. Pero el problema es que una tercera parte de la población va a sobrevivir, nos dice la palabra. Entonces nos vamos a encontrar con gente pecadora. Entonces, el mundo va a ver gente con cuerpos glorificados, nosotros, y vamos a estar con gente pecadora por mil años, hasta que Satanás es desatado y ahí vamos a tener que predicarle el Evangelio a todos los que van naciendo, pero con Jesucristo en Jerusalén. Esto es buenísimo. Pero el tema es que al haber paz, al haber tranquilidad, el hombre va a empezar a crecer y va a empezar a prosperar porque va a haber una tercera parte de personas, de hombres pecadores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ciudades, va a haber crecimiento económico, va a haber pecado porque si hay hombres pecadores, y el Señor va a estar reinando desde Jerusalén. Y nos dice que todas las naciones van a ir a Jerusalén. Bueno, esto es falso. Esto es falso porque no cierra por ningún lado, porque el Señor no viene a un reinado terrenal donde van a haber pecadores. Porque encima la palabra nos dice que va a juzgar con vara de hierro. ¿Qué es con vara de hierro? Hay un pecado y el Señor ejecuta el juicio automáticamente. Esa es la vara de hierro. Pero al vivir mil años con gente pecadora, no sé qué va a hacer con esa vara de hierro, la guardará. Bueno, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el milenio nos habla de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Mil significa miles. Cien significan cientos. No significa mil años literal. Entonces, mi hermano David Silva Donoso, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, David. Entonces, mil significan miles. Ya vamos en el año 2021. Bueno, son miles, no sabemos. Pueden ser en el año 2022, en el año 5000, en el año 100.000. No lo sabemos. Por eso, cuando hay gente que empiezan a decir, no, no, que la segunda venida viene de acá 10 años. No sabes nada. Puede ser dentro de un millón de años. No lo sabemos. Punto. Entonces, no andemos especulando con esas cosas. Lo que sí hay es una segunda venida. Entonces, Señor, abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados, estaremos con Dios y va a haber un juicio final donde se va a juzgar a los pecadores. Entonces, en el reino celestial va a estar el Señor Jesucristo reinando en su reinado celestial. No en la tierra y con gente pecadora y desde Jerusalén, que es una sinagoga de Satanás. Entonces, acá lo que nos está hablando es la visión del reinado de Jehová. Entonces, nos dice que acontecerá que en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Está hablando de la Jerusalén espiritual, que será cabeza de los montes. Entonces, cuando está hablando de cabeza de los montes, va a ser la máxima autoridad. Ah, y otra cosa. Lo que enseña el dispensacionalismo es que en esos mil años donde va a haber paz, Israel va a ser un estado, un imperio, un gobierno mundial, político y religioso. Pero que Jesús va a ser el rey y el presidente. No sé dónde sacan esas cosas. Yo creo que Steven Spielberg quedaría asombrado con los delirios de muchas personas. Pero acá nos está hablando de el reinado celestial, el reinado universal. Entonces, será cabeza y será exaltado sobre todos los collados. Entonces, acá van a ser los salvos que van a exaltar sobre todos los collados a el Señor Jesucristo. Pero si hay una tercera parte que ha sobrevivido, no va a exaltar al Señor Jesucristo. Entonces, esto no se cumpliría. Por eso vemos que hay un montón de errores con estas doctrinas. Así que bueno, y nos dice que correrán todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que en el reinado celestial iremos al Señor Jesucristo. De todas las naciones, que somos nosotros, de todas las naciones, iremos a Jesucristo con cuerpos glorificados. Versículo número 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acá nos está hablando de que en este reinado celestial el Señor Jesucristo nos va a seguir guiando. Lo vamos a ver. Pero los que lo vamos a ver, vamos a ser los salvos, no los pecadores. No la tercera parte del mundo que no aceptaron a Cristo. Por eso es una locura el dispensacionalismo en partes. En partes y en la otra parte también. Pero insisto con que si no se toma de una manera paranoica, es una postura que tienen y punto. Pero hay personas que están enloquecidos con el fin del mundo, paranoicos, acelerados. Y bueno, eso es totalmente malo. Daisy Alabaibardo, Cristina Torres, Ginés Bustamante. ¿Cómo andás, hermano? Gracias por compartir, amigazo querido, desde Chile. Muy bien. Gracias por estar ahí. Gracias, Ginés, por estar siempre. La verdad que valoro mucho el saludo de ustedes. La verdad que, bueno, gracias por estar ahí, mis hermanos queridos. Bueno, entonces, acá nos está hablando que de Sion, Sion nos habla Jerusalén. Pero está hablando de la Jerusalén espiritual. Natanael Hernández, saludos, mi hermano querido, desde Argentina. Dios te bendiga. Entonces nos está mostrando una mirada de la segunda venida. Van a ver muchas de estos enfoques y de estas visiones. Que nos habla del reino celestial. Yo creí que decían que los religiosos... Sí, eso es lo que decían muchos, que va a venir un rapto y los cristianos van a estar en el cielo con una pantalla gigante. No sé dónde sacaron esas cosas. Que hay una pantalla gigante, no sé. O sea que el señor está con una computadora y una pantalla HD. Y que ahí van a ver todo lo que pasa en la tierra. No sé dónde sacan eso. Y como la iglesia se ha salvado de los juicios, van a estar comiendo pochoclos, palomitas de maíz y mirando cómo se ejecutan los juicios en la tierra. Bueno, más lelo no se puede ser. Bueno, versículo número 4. Juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos. Acá está hablando del juicio del gran trono blanco. Esto es así, muchachos. A ver, a los dispensacionalistas. No hay un rapto secreto y que después nos vamos al cielo y el mundo sigue. No. En un abrir y cerrar de ojos viene la segunda venida. Los que estamos viviendo, o si los que estén viviendo en ese momento de la segunda venida, serán arrebatados y serán convertidos con cuerpos glorificados. En ese abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar en los cielos con el Señor Jesucristo. Los que estén muertos en Cristo resucitarán y los demás van a ir a juicio. Eso es lo que está hablando. Entonces, y acá no se está hablando del juicio. Juzgará entre las naciones, va a juzgar a todos. Reprenderá muchos pueblos a lo largo de la historia, a lo largo de toda la humanidad. Todos los puntos geográficos. Entonces, y volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Qué estás diciendo? Que luego de la segunda venida en el reinado celestial, en el reinado universal del Señor Jesucristo, nos dice que las espadas van a ser rejas de arado. ¿Qué significa? Que las espadas no se van a utilizar para la guerra. Que esas espadas se van a utilizar para labrar la tierra. Para producir alimentos. Para prosperar. Entonces, Natanael Hernández no lo pueden responder porque dicen que va a ser mil años, de mil años de 365 días, supongo que se imaginan, y van a estar mil años y después hasta nace desata y va a haber otra guerra. Bueno, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando viene en la primera venida, dice, el reino de los cielos ha llegado. Comienza el milenio y termina el milenio cuando venga la segunda venida. O sea que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, eso es todo el milenio. ¿Por qué? Porque son miles de años. No sabemos cuántos años van. Vamos 2021. Pero no sabemos. Pero son miles. Pueden ser en 2022. Pueden ser, no sé, 100.000. No lo sabemos. Pero ese es el milenio. Entonces lo que está diciendo es que las espadas se volverán en rejas de arado. O sea que las espadas, lo que son instrumentos de guerra, se van a utilizar para trabajar y para labrar la tierra. Esto significa que en el reinado del Mesías, del Señor Jesucristo, no va a haber más guerra. Porque él va a estar con una vara de hierro para, no va a permitir que hayan guerras. Porque no va a ser un gobierno de hombres. ¿Se entiende? Porque va a ser el reinado del Mesías. Entonces no va a haber guerra. Entonces, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. La hoz para trabajar, para cortar el pasto, de esa hoz no se está hablando. O sea que las lanzas, de la misma manera, serán para trabajar. No alzará espada nación contra nación. No va a haber más guerra. En el nuevo reinado del Mesías, no se va a levantar una nación contra la otra, porque vamos a ser todos hijos de Dios. Reinado por el Señor Jesucristo. Entonces, por una cuestión de lógica, vamos a tener una mentalidad que no está la guerra en nosotros. Por eso nos estamos preparando para ese reinado. Entonces, ¿qué significa eso? Hoy estamos luchando hoy en día para no pelear, para no ir a la guerra, para no confrontar, para mediar, porque nos estamos preparando para este reinado celestial. Lo mismo que cuando tenemos que adorar y cantarle al Señor. Imagínense en el reinado celestial. Todas las almas adorando al Señor Jesucristo con cánticos y con alabanzas. ¿Cómo podrán cantar los que cantan las canciones de Marcos Huit? No van a poder cantar en el reinado universal. Porque van a cantar, yo estoy triste, yo te busco, yo te amo. Y van a desentonar. O sea que no hay chance de que con ese tipo de cancioncitas estén en el reino universal. Porque va a ser adoración al santo. ¿Se entiende? Entonces, no se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No va a haber servicio militar, no va a haber estrategias militares, no va a haber armas, no va a haber guerras químicas, no va a haber tanques de guerra, no van a haber aviones de guerra, no va a haber nada. Porque es un reinado universal de Jehová, no es un reinado terrenal. Por eso lo que dicen los dispensacionalistas, que en ese reinado van a haber personas pecadoras, gente con cuerpos glorificados. Hasta escuché por ahí de que personas que cuando Satanás sea desatado, va a haber una guerra nuevamente, y personas que han sido salvas se van a volver en contra de Dios. No sé dónde sacan eso. Dicen que Satanás se va a desatar y va a levantar un ejército, y muchos de los que han sido salvos por la sangre del Cordero van a ser nuevamente, se van a levantar de enemigos contra Cristo, a pelear contra Cristo, de los cuatro puntos de la tierra. Eso lo enseña el pastor Armando Alduzin. Entonces, vemos que es una locura. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Tener un cuerpo glorificado, sin pecado, y voy a caer en pecado? Estaríamos mal, estaríamos mal de la cabeza. Y además, ¿para qué fue el sacrificio de Cristo? O sea, que caducó. Bueno, pero eso ya es algo de ciencia ficción. Por eso estén atentos a todas esas cosas. Bueno, entonces acá nos está hablando un enfoque de cómo será el reino celestial. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando? La perfección de un reinado del Mesías. Y ahora nos va a hablar el juicio de Jehová contra las personas en la tierra. ¿Se entiende? Por eso nos hace un enfoque de el reinado perfecto del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver el reinado de los hombres y cómo va a ejecutar los juicios. En el versículo número 5 nos dice Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Acá estamos viendo que le está hablando del camino recto, conforme a las escrituras y no conforme a los sentimientos. Entonces, venid, casa de Jacob, le está diciendo, acá le está hablando a Judá y a Jerusalén. Nos dice, caminaremos a la luz de Jehová. Yo sé que esto suena muy romántico y que muchos princesos dicen, yo camino a la luz de Cristo porque Él me guía, Él me lleva de la mano, caminamos en una calle de oro y sí, sí. No, no es eso. Lo que está hablando es cumplir la voluntad de Dios. Lo que está escrito, obedecer, punto. Eso es caminar a la luz de Jehová. Pero vamos a ver que hay un contraste, que las expectativas son muy altas, caminar a la luz de Jehová, versículo número 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo en la casa de Jacob porque están llenos de costumbres traídas del Oriente. ¿Qué es lo que está diciendo a Jerusalén, a Judá? Que tenían costumbres que venían de Oriente. ¿Qué significa esto? Costumbres paganas. Nos dicen, y de agoreros. Esto nos habla de adivinación. Esto nos habla de agoreros, de hechicería. O sea que Jerusalén y Judá consultaban y estaban con la adivinación, con los adivinos, con la futurología, con los agoreros, con numerología, todo lo que esté a la moda. Estos son costumbres traídas del Oriente. Y fíjense que hoy en el mundo también, todos mirando el horóscopo, todos consultando al tarotista. Yo antes de Cristo consultaba al tarotismo. Y hoy estando en la iglesia, también siguen consultando con la adivinación. Vienen los que se hacen llamar profetas y dicen, el Señor me dice, el Señor me dice, hay alguien acá, dos que lo crean, dos que lo crean. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Qué? Algo me dice el Señor. ¿Qué? Hay alguien que está ahí con remera negra. ¿Quién tiene una remera negra por ahí? ¿El Señor? Y bueno, todo eso es adivinación. Y ahí estamos viendo que está hablando de lo mismo. Y para lo que se hace llamar iglesia de Cristo, vemos que exactamente agoreros, hechiceros, Carlos Anacondia es un chamán de feria, que se cree un curandero, se cree que tiene el poder de sanar personas. Y puede ser que tenga el poder de sanar personas, porque en Segunda Tesalonicense nos dice que el inicuo Satanás le da poder al inicuo. Le da poder para que haga señales, prodigios y milagros. Entonces, que una persona se sane en estas campañas evangélicas no me sorprende, pero el tema es que no viene de Dios. Después se tendrán que arreglar con Dios. Bueno, acá no se está hablando porque están llenos de costumbres traídas del Oriente. Fíjense, hoy vayan a una iglesia y se van a encontrar con todas las costumbres del mundo. ¿Qué están tocando? Marcos Witt, ¿qué está tocando Marcos Witt? No inventó nada, está tocando música melódica, una música barata, una música comercial que es traída de Oriente, que viene del mundo, con letras melosas, romanticonas, tontonas, simplonas. Así son las canciones de Jesús Adrián Romero, de Cristín Di Clario. ¿Qué son esos? Costumbres traídas de Oriente. Así está la iglesia, con baterías, con saxo, con todo lo que tiene el mundo, lo tienen en la iglesia. Entonces, ahí estamos viendo que estamos igual que en este tiempo. Entonces, de los agoreros como los filisteos, pactan con los hijos de extranjeros. ¿Qué es lo que significan? Hacen pactos con los extranjeros, con el mundo. Entonces, vemos que en la iglesia vemos lo mismo que el mundo. Vemos políticos haciendo campañas políticas en las iglesias, porque claro, como son votos, vemos que hay cine, hay títere, hay danza, hay bailes. Vemos que hacen todo tipo de fiestas paganas. Hasta hay iglesias que festejan Halloween. Fíjense qué locura. Pero bueno, ahí estamos viendo por qué pactan con los hijos de extranjeros. Entonces, ahí estamos viendo que una persona famosa o alguien del mundo traen esa influencia del mundo a la iglesia. Bueno, ahí estaban estas personas de Jerusalén también, consultando las costumbres traídas de Oriente. Muy felices. Pero estaban en el lugar correcto de adoración. Estaban en Jerusalén. Entonces, ahora nos va a hablar en el versículo número 7. Nos dice, su tierra está llena de plata y de oro. ¿Qué nos dice? Están viviendo en un tiempo de prosperidad en Jerusalén y están llenos de plata y de oro. Están con riquezas. Sus tesoros no tienen fin, dice. Entonces, acá estamos viendo la soberbia de este pueblo que es creerse de que porque tienen dinero pueden hacer lo que quieran. Fíjense en el falso apóstol Guillermo Maldonado. ¿Cómo se cree que porque tiene millones de dólares, iglesias por todas partes, se creen que son autosuficientes y se creen que son personas con derecho a hacer lo que quieran? Bueno, así estaba Jerusalén. Tienen llenos de plata, llenos de oro, sus tesoros no tenían fin. Nos dice, también está su tierra llena de caballos. ¿Qué significa esto? En Deuteronomio, en Deuteronomio nos habla de que se les estaba prohibido a los reyes tener caballos. A ver, recuerdan, no me acuerdo en qué capítulo era, pero cuando cuando se levanta Saúl como primer rey tenían mandatos de cómo tenía que ser un rey y no podían tener caballos para sí porque esto representaba el poder humano, el hombre, con los recursos y las fuerzas del hombre, el tener el caballo, por eso entraban los grandes conquistadores con un caballo blanco, entraban a las ciudades y todos decían, ¡guau! Es lo más de lo más. Entonces el Señor les tenía prohibido tener caballos. ¿Qué hacía Absalón? Salía a la guerra con caballos. ¿Qué hacían los reyes? Se llenaban de caballos, incluso Salomón. Entonces, ahí empezamos a ver que, muy bien, en 1 Samuel 13, cuando aparece el primer rey Saúl, pero en Samuel 13 nos habla de los principios que habían de Deuteronomio, que nos habla de los requisitos que tenía que tener el rey. Bueno, acá estaban llenos de caballos y sus carros son innumerables. O sea que tenían carros y caballos, miles. Entonces, ¿dónde estaba su confianza? ¿En Jehová? No, en los caballos, en sus propios recursos, en sus propias fuerzas. Ellos confiaban en las riquezas. Por eso les va a venir un sacudón. Ellos están en el lugar correcto de adoración, donde está el arca, donde está todo en orden, pero están muy lejos de Dios porque confían en el hombre, confían en todo menos en Jehová. Muy bien, ahí están. Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a ir, vamos a verlo. Muchas gracias a Deise Alaba y mi hermano David Silva Donoso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio. Acá nos dice, ya a Moisés le dan la ley cuáles son los requisitos para ser un rey. Nos dice en el versículo 14 del capítulo 17, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no tomes posesión de ella ni la vites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Bueno, esto ocurre en Primera de Samuel cuando todo el pueblo dice yo también quiero un rey. Bueno, le dieron a Saúl. Versículo número 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti a quien Jehová tu Dios escogiere. Esto venía de parte de Dios. Muy bien, Luisito Magaña. Nos dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. No podía ser otro que no sea de la misma región. Pero él no aumentará para sí caballos. era un mandamiento. Acá está en el versículo 16 que no podían tener caballos. Esta era la ley. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Quería caballos. ¿Qué es lo que tenía Absalón? Muchos caballos. ¿Qué es lo que tenían todos los reyes? Muchos caballos. Porque esto representaba poder. Es como decir tengo tanques de guerra, soy una persona influencer. Ni caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová ha dicho no volváis nunca por ese camino. Entonces, ahí estamos viendo que se les está totalmente prohibido tener caballos. ¿Qué es lo que está hablando Isaías? Le está diciendo ustedes están llenos de caballos, no solamente de caballos sino que con carros errados. Los carros cerrados causaban pánico. Cuando iban a una guerra y un ejército tenía carros cerrados la gente decía wow, somos hombres muertos. bueno, Jehová no quería que esté así su pueblo, quería que confíen en Jehová. Entonces acá nos está mostrando por qué va a venir el juicio, porque ellos confiaban en las riquezas, confiaban en el poder humano. Hoy, ¿el hombre en quién confía? Confía en el poder político, confía en el ser humano, confía en el pastor, confía en su iglesia. Totalmente. Versículo número 8. Además, su tierra está llena de ídolos. Fíjense cómo se empieza, no hay Pepsi, hasta que no haya sponsor, no tomaremos Pepsi. Además, su tierra está llena de ídolos. Nos sigue mostrando cuál es la situación de Jerusalén, de Judá, que habían ídolos iguales. Recuerden que Acás, el rey por el que está empezando a profetizar Isaías, era un hombre que llevó mucha idolatría a Jerusalén. Entonces acá estamos viendo que están llenos de ídolos, se han arrodillado ante las obras de sus manos, vemos que se inclinan ante los que fabrican su dedo y decimos, qué loco, hagan de cuenta que yo corto un árbol, agarro el tronco y empiezo a fabricar algo y digo, este es mi Dios. Entonces, sale bien el audio en YouTube, ahí me están diciendo que sale, no sé qué pasa, bueno, capaz que es en lo tuyo, nada más Emilia, porque hasta ahora el resto no me dijo nada, pero si sale bien me ponen un dedito arriba en YouTube porque he hecho algunas conexiones y puede ser que salga mal, pero hasta ahora no hay ningún problema. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que se están arrodillando ante lo que fabrican sus propios dedos, entonces, ellos serán idólatras, hoy en día es igual, la gente fabrica sus ídolos, llámalo pastor, hay iglesias que son totalmente fanáticos idólatras de pastores, ellos han creado un Dios, mi pastor tiene poder, mi pastor sana gente, mi pastor esto, y lo único que tendríamos que decir, mi pastor es un pobre hombre pecador, que si no fuera por el Espíritu Santo sería un hombre muerto, lo único que podríamos decir, pero nosotros creamos ídolos, mi iglesia, mi iglesia sí que está el poder, sí, 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 acá el Señor te está diciendo que están llenos de ídolos, que se están inclinando ante lo que has fabricado, lo que has creado, muy bien, sale excelente, me dicen por ahí, perfecto, vemos que se están inclinando ante lo que fabricaban sus propios dedos, versículo número 9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, y acá nos vuelve a hablar acerca de el día del juicio, en el día del juicio, y acá estamos hablando lo mismo que esto nos dice en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15, está diciendo métete en la peña, y hay gente que se cree que se va a esconder en una peña, en una montaña, escóndete en el polvo de la presencia de Dios, lo que está hablando es la sensación que va a sentir el hombre cuando esté enfrente del que lo tiene que juzgar, va a querer decir tierra, tragame, me quiero esconder abajo de una peña, esto es lo que significa, no que la gente va a ir a los montes a esconderse y Jehová lo va a estar corriendo atrás uno por uno, por el amor de Dios, estudien, bueno, vemos que se van a esconder en el polvo de la tierra de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, esto está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15, acá nos habla más detalles de esto, no quiero ir a esto porque quiero ir al capítulo 3 que está hermoso, versículo número 11, la altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, nos habla del juicio de que no va a haber más soberbia, ahí los quiero ver a los Hitler, ahí los quiero ver a Nabucodonosor, ahí los quiero ver al presidente de turno en el país que están, ahí los quiero ver a los hombres más soberbios del mundo, los hombres más respugnantes de la tierra, los más soberbios, los quiero ver delante de el que los va a juzgar, ¿a quién van a exaltar? ¿al hombre? No, toda rodilla se inclinará ante el creador, esto es lo que nos está hablando, esto es lo que va a suceder en la segunda venida, por eso es un enfoque de lo que va a acontecer, versículo número 12, porque nos dice, porque el día de Jehová, Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y sobre todo enaltecido será abatido, acá nos está hablando del hombre, soberbio y altivo, justo ayer estaba hablando con una hermana de que el juicio va a caer sobre el soberbio y el altivo, y muchas veces vemos personas que son soberbias y que son altivas, pero predican de bonito, pero el Señor va a ejecutar un juicio sobre esas personas, no sé dónde sacamos de que el Señor está usando el soberbio, sí, 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 no, no porque el Señor nos habla que destesta y va a ejecutar el juicio sobre el soberbio y sobre el altivo, entonces, si yo tengo un pastor que es soberbio y que es altivo, pero bueno, implica muy bonito la palabra y no sé, tendríamos que ver si es llamado por Dios o solamente es una persona que lo puso Satanás, entonces, Yolive Carranza, Rodríguez, bendiciones, gracias por estar ahí, Nelly Rojas también, muchas gracias, ahí lo vamos a ver, amor cabrera, bueno, entonces, estamos viendo que el Señor va a ejecutar el juicio sobre los soberbios, sobre los altivos, sobre los que se han enaltecido, ¿quiénes son los que se han enaltecido y los que se creen importantes? Un ejemplo le doy el apóstol Maldonado, el hombre que se siente enaltecido, yo puedo detener el coronavirus, el hombre, este se cree que es una especie de Dios, de Dios griego que pelea contra, y si le sacaríamos una foto y le diríamos, mira, este sos vos, se llevaría una desilusión solamente con verse al espejo, pero bueno, ellos están convencidos de que son poderosos. Versículo número 13, todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Bazán, recuerden que este hombre era un poeta, Isaías era un hombre que tenía muchos recursos literarios, tenía un lenguaje muy específico, no era como Amós, que era un hombre más de campo, más rural, y vemos que acá está hablando y está dando el ejemplo del soberbio, con los cedros del Líbano, los cedros eran árboles totalmente altos, entonces está diciendo como estos cedros que son altos, así es la soberbia del hombre. Entonces dice sobre las encinas de Bazán, sobre los montes altos, está hablando de la geografía, los montes altos, tu soberbia es como ese monte alto, ¿se entiende? Entonces, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, pone ejemplos de cosas grandes para compararlo con el hombre que se ha enaltecido a sí mismo, el hombre soberbio, el hombre altivo, un muro alto, te pone ejemplo, es como decir, tu soberbia es como la cordillera de los Andes, ¿se entiende? es como decir así. Versículo número 16, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, fíjense que acá está hablando de pinturas preciadas, se ve que este hombre tenía un aprecio o un sentido en cuanto a las pinturas, en cuanto a la cultura, ¿se entiende? Por eso lo está poniendo como algo grandioso, nos está hablando de pinturas preciadas, o sea que este hombre acá nos está mostrando que tenía cultura, que sabía de pinturas, ¿se entiende? Entonces acá estamos viendo un hombre instruido, formado, que tiene cultura. Versículo número 17, la altivez del hombre será abatida, esto nos está hablando en el día del juicio final, será abatida la soberbia del hombre. Entonces todos los soberbios que conocemos y que serán juzgados serán humillados delante de Dios, van a querer esconderse debajo de una peña. Y ahí vamos a ver, ah Hitler, vos que eras tan soberbio que matabas a todas las personas, ah vos que eras un ladrón, que eras malo, y tu soberbia, ¿y ahora de qué te vas a disfrazar? Esta va a ser la situación. Versículo número 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Toda la gloria a Dios. Hoy no se puede, a lo largo de la historia no se le da la gloria a Dios, parece que Dios está en el olvido, es más, venimos de, el hombre prefiere venir del mono que es ser creado por Dios. el hombre prefiere venir el hombre prefiere venir de un choque de planetas que venir de ser la creación de Dios. Entonces, el otro día también veía cómo hablaban que venimos del mono, de los homínidos, claro, cualquiera antes que Dios, Barrabás antes que Cristo. Esta es la situación del hombre, pero en aquel día solamente Jehová será exaltado. Por eso, los cristianos que son soberbios, no sé qué van a hacer en este día, porque el soberbio no quiere compartir la gloria con nadie. Por ejemplo, los cristianos soberbios, los cristianos altivos, no quieren compartir la gloria con nadie. Yo soy el único. Ustedes me deben reverencia a mí. Yo no los quiero ver ustedes compartiendo estudios con otras personas porque yo soy el maestro, yo soy el mejor. Son todos malos, pero yo soy el mejor. Gracias a Dios que ustedes están conmigo. Eso sería soberbia, altivez. Entonces, ¿pero qué pasa si yo digo yo soy un soberbio donde acá soy arrogante, un teólogo prestigioso? El día del juicio final, mi naturaleza va a querer ser soberbio, voy a querer usurpar la gloria de Dios. Por eso no va a dar la matemática que los soberbios van a ser juzgados. No es que van a estar con Dios. Por eso, identifiquen a sus maestros, identifiquen a sus pastores si son soberbios. Si son arrogantes, si son altivos, si son así, deséchenlo. Porque están con una persona que Dios no ha levantado como pastor, porque hay requisitos para ser pastor. Entonces, David también es un teólogo. Ahí estamos. No tiene nada de malo ser teólogo. Gloria a Dios por la teología y los que estudian. Estamos hablando de la soberbia. Lo mismo que cuando hablamos del dinero. El que tiene dinero, el rico, no es malo. El malo es el amor al dinero. Acá estamos hablando de la soberbia. Entonces, en este día solamente Jehová será exaltado. Por eso es una cuestión de lógica. Si yo soy un soberbio, un hermano bueno que enseño, pero soy muy soberbio, no tengo nada que hacer acá porque no le voy a poder dar la gloria a Dios porque estoy pensando que la gloria me la tengo que llevar yo. O sea que Dios me va a ejecutar los juicios a mí. Versículo número 18. Y quitará totalmente los ídolos. En el día del juicio no va a haber ido lo que valga. Van a, hecho polvos van a ser. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Esto no es literal porque hay muchos que toman de manera literal apocalipsis, estas profecías, pero nos habla que en el día del juicio final te van a temblar las piernas. Por más soberbio que seas, por más arrogante, por más que seas el hombre más importante del mundo, lo quisiera ver a Bill Gates que se cree el dueño del mundo, ¿cómo te va a temblar las piernas cuando estés delante del creador? Te vas a querer meter debajo de una peña, no que van a salir corriendo y se van a esconder de las peñas. Porque muchos dicen así. No, 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 porque cuando muchos se van, es más, yo lo escuché a Armando Albusin que personas van a ir a una parte de Israel a esconderse a un monte y ya daba el nombre del monte que era Petra decía y que la gente se van a meter en esas cuevas y se van a esconder. Bueno, claro, o sea que se va a esconder y Jehová va a decir uy, ¿dónde están? Uy, ¿dónde? Uy, se me escapó uno, ¿dónde estará el otro? Miguel, Miguel, ayúdame, se me escapó un judío, ¿dónde está? Qué nivel de retraso, no sé a dónde podemos llegar, la verdad que me sorprende. Pero bueno, cuando hablo de retraso, retraso bíblico estoy hablando, de un retraso espiritual, de que no entienden que es un libro simbólico. Dios no va a andar buscando a las personas en las peñas. Dios va a tener a todos delante para juzgar y las personas van a querer sentir de querer esconderse en una peña. Esta es la situación de los que se van a enfrentar en este juicio del gran trono blanco. Entonces nos dice que se van a querer esconder en las peñas por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Ver el trono será una cosa increíble. Ese resplandor no puedo explicar las sensaciones porque va a ser algo increíble por lo que dicen las escrituras. Cuando él se levante para castigar la tierra, agárrense. Este es el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio que va a ejecutar a las naciones. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, nos vamos a estar en este juicio. Nosotros, a puertas cerradas, el Señor va a tratar como nosotros que es lo que hicimos como iglesia. Ahí sí te va a decir Juanito, vení que quiero hablar con vos. no por la salvación, porque vamos a ser perdidos o porque vamos al infierno, pero sí que vamos a rendir cuentas de todo lo que hacemos. Una vez un cristiano en las redes sociales me dice no veo la hora de verte en el juicio del gran trono blanco. Bueno, la verdad que no me vas a ver, espero porque yo no voy a estar en ese juicio, así que te deseo mucha suerte si llegas a estar ahí. Entonces, Robert Cabrera, ¿cómo andás, hermano? versículo número 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos. ¿Qué está diciendo? En ese día el hombre será una escoria, será arrojado a los topos. Habla del topo porque están debajo de la tierra. Está hablando de que el hombre será lo más inmundo, lo más desagradable que hay. Entonces, arrojará al hombre a los topos y murciélagos a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Entonces, está hablando de que los ídolos y el hombre es el camino que les espera. Versículo número 21. Y se meterán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levanten para castigar a la tierra. Dejaos, nos dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es estimado. Acá lo que está diciendo es que en este momento el Señor va a ejecutar los juicios. Y acá lo que dice en el versículo 22, no confíen en el hombre, nos dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Nos está hablando de una persona mortal, de una persona pecaminosa, de una persona, dejemos de confiar, dejemos de confiar en los políticos, dejemos de confiar en los gobernantes, dejemos de confiar en los pastores, si bien nos guían y nos disciplinan, pero hay personas que tienen toda su fe en el hombre. Entonces, acá nos está diciendo, porque, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir detrás de un presidente? ¿De qué sirve ir detrás de un gobernador, de un rey, de un futbolista, de un cantante, de un ídolo? No sirve de nada, porque el aliento está en su nariz, tarde o temprano se muere, por eso tenemos que apuntar al Mesías, a Cristo. Entonces, ahí está, muy bien, maldito el varón que confía en el hombre, muy bien, ahí está Jeremías 7.5, 17.5, ahí está. Bueno, y ahora se va a poner hermoso, ahora, quiero que presten atención y vamos a ver que nos va a empezar a desenmascarar más en qué situación está Jerusalén y Judá. Porque hasta el momento está hablando del reinado, del Mesías y cómo va a ser el juicio, pero ahora va a estar mostrando cómo va a estar, nos dice, el juicio contra Judá y contra Jerusalén. Y acá vamos a ver una fotocopia de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Fíjense lo maravilloso que es este libro. Cuando personas que son sociólogos, filósofos, pensadores, eruditos, personas que estudian el comportamiento humano, que estudian la política, politólogos, todos hombres que tratan de entender el comportamiento del hombre y de las naciones y no lo pueden entender. Siempre las estadísticas y los resultados son totalmente malos, pero fíjense qué lindo que nosotros tenemos este libro y el Señor nos muestra cómo están las cosas. y cada uno yo sé que hay muchas personas de muchos países y cada uno va a tener en cuenta en el país que están viviendo y van a ver si no es lo que está pasando. Capítulo número 3 ¿Por qué aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua? ¿Qué es lo que está diciendo? En el capítulo número 2 nos está diciendo que ellos confiaban en el dinero ellos confiaban en el oro ellos confiaban en la plata ellos confiaban en sus ídolos ellos confiaban en sus reyes ellos confiaban en los caballos igual que nosotros confiamos en el trabajo confiamos en nuestra casa confiamos en nuestra pareja confiamos en nuestra iglesia confiamos en todos menos en Cristo bueno acá lo que está diciendo es que cuando viene el juicio dice porque Jehová Dios de los ejércitos quita es él el que quita de Jerusalén y de Judá al sustentador ¿qué significa? el Señor cuando ejecuta los juicios saca a los gobernantes saca a los líderes saca a los hombres que pueden direccionar un país hacia un camino correcto esto es lo primero que empieza a hacer el Señor cuando ejecuta los juicios entonces el Señor nosotros decimos ¿por qué no tenemos un presidente sabio un presidente que tome buenas decisiones porque el Señor los quitó porque estamos en pecado porque es parte del juicio de Jehová entonces el Señor quita de Jerusalén y de Judá al sustentador a la persona que sustenta con la palabra con el sacerdocio a los reyes que sustentan al pueblo los quita el Señor y nos dice al fuerte todo sustento de pan cuando estamos hablando del fuerte estamos hablando de la confianza humana el fuerte es una persona que te da esa confianza de decir el hombre te está cuidando entonces el Señor está quitando el sustento el hombre que da sustento al pueblo y al fuerte que le da el sustento de pan y el socorro de agua entonces si tu confianza está en el mundo en los gobernantes en tu trabajo en tu iglesia en tu pastor en lo que sea y no está en Cristo el Señor te los va a sacar ¿se entiende? entonces acá estamos viendo que el Señor saca a los pastores este es el primer juicio que empieza a ejecutar en las iglesias saca a los hombres de Dios que enseñan conciencia y con inteligencia esa es la primera parte de los juicios entonces después el pueblo se empieza a perder y más va a ejecutar los juicios el Señor entonces es así como funciona por eso estamos viendo la oscuridad que hay que no encontramos pastores de sana doctrina porque estamos en el medio de un juicio de Dios entonces el Señor quita de Jerusalén el sustentador y el fuerte todo sustento de pan y socorro de agua quita todo lo que son los líderes los gobernantes los reyes los pastores los sacerdotes y fíjense cómo empieza a destruir la confianza humana que esto es lo que hizo con Jerusalén nos dice el valiente acá nos está hablando de personas valientes de guerra el Señor va a empezar a quitar de nuestras vidas las personas que nos pueden dar esa seguridad esa tranquilidad entonces el valiente y el hombre de guerra ellos estaban tranquilos porque Usías le había dejado un ejército maravilloso guerreros todo y ellos estaban tranquilos porque nadie los podían invadir lo mismo que hoy yo tengo un salario espectacular gano bien tengo mi camioneta tengo mi auto sí 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 yo tengo mi confianza que es en el dinero mi salud mi fuerza mi intelecto mi capacidad mi trabajo mi rostro bonito bueno cada uno tiene su confianza entonces acá nos está hablando que el valiente el hombre de guerra el juez hay personas que confían en el juez en el hombre en el presidente en el hombre que tenga algún poder y algún cargo jerárquico en el juez en el profeta personas que viven confiando en profetas ¿se entiende? pero estamos hablando de falsos profetas porque está bien confiar en un profeta verdadero pero acá fíjense cuántas personas hay vayan a cualquier iglesia y todos están confiando en los profetas falsos ay el señor prometió que esta iglesia se iba a expander y va a haber un avivamiento y nos vamos a expandir por el mundo y yo voy a cantar y que con mi boquita cuando cante la gente se va a desmayar de tanta presencia que tengo el señor me lo prometió me lo dijo el profeta que tiene acento cubano y bueno y ahí ¿qué pasa? ¿tu confianza está en el profeta? ¿cuántas personas que están detrás de un sueño delirante que se los dijo un profeta? porque el señor me ha dicho que te levantará y te restituirá todo lo que te robó la langosta y amén amén y el señor no les devuelve nada porque están viviendo en pecado porque todos los falsos profetas hablan de que el señor te va a devolver todo pero que vos no os hagas nada bueno esos son totalmente falsos por eso es lo que estamos diciendo entonces ellos confiaban en el juez ellos confiaban en los profetas en los falsos que les decía todo te va a ir bien acá no va a haber ningún problema ¿se acuerdan cuando estudiamos en el libro segundo de reyes Acab que Acab confiaba en los profetas de acera entonces ¿por qué? porque todos decían que le iba a ir bien que iban a ir a la guerra y que van a ganar que está todo bárbaro bueno hoy en día estamos viviendo lo mismo con los falsos profetas y en Jerusalén también venían profetas y decían el señor dice yo estoy con ustedes yo los amo nunca nadie los destruirá les voy a bendecir todas esas cosas decían los falsos profetas entonces ellos confiaban en el valiente en los guerreros en los hombres de guerra en los jueces confiaban en el profeta en los falsos profetas nos dice el adivino y el anciano ellos nos estaba diciendo la palabra que ellos tenían costumbres traídas de oriente agoreros y acá estamos viendo que ellos confiaban en quién en los adivinos entonces los de Jerusalén tenían un el lugar correcto de adoración pero ellos no esperaban en Dios sino que iban y consultaban a los adivinos a los agoreros a los hechiceros entonces y también al anciano recuerden que un rabí un anciano un fariseo cualquier maestro eran respetados la palabra nos dice que Aitofel el suegro de David las palabras que él decía era como palabra de Jehová entonces había muchas personas que venía un hombre sabio un anciano y que daba ciertas palabras y ellos confiaban ciegamente en el anciano y dejaban de lado a Jehová y hoy en día también confiamos tan ciegamente en pastores en maestros en personas que hacen videos o en personas que hacen estudios o en predicadores y por ahí no confiamos en Jehová ¿se entienden? en Cristo entonces acá estamos viendo que ellos confían en el valiente confían en el hombre confían en el juez confían en los profetas confían en el adivino confían en los ancianos igual que nosotros versículo número 3 el capitán de 50 nos está hablando de estos estos cargos jerárquicos que había para la guerra el capitán de 50 el hombre de respeto nos está hablando el hombre que tenía una posición jerárquica alta entonces ¿cuántas veces confiamos en el hombre de respeto? ¿cuántas veces confiamos en personas que tienen un cargo jerárquico? este es el yerno del gobernador este sí que este tiene este es una persona influyente en el mundo este es un influencer yo confío en él este tiene 800.000 seguidores la verdad que yo lo sigo por eso entonces acá está hablando que la confianza de ellos estaba en los hombres de respeto nos dice el consejero porque muchas veces preferimos el consejo del hombre hoy en día el cristianismo moderno confía más en el consejero psicológico entonces exactamente mi hermano David Silva entonces fíjense que hoy en día muchos no acuden a Jehová no acuden a las escrituras no acuden a Cristo no quieren arrepentirse quieren ir a un hombre psicológico que les hable de que Cristo te va a bendecir que vas a crecer tu auto yo que vas a salir adelante que te tenés que querer a sí mismo bueno ahí estamos viendo que vienen estos consejeros y obviamente que yo prefiero un consejero que me trate como un princeso y no un consejero como David Onoso que me va a decir que soy un pecador no como David Onoso que me va a hacer leer la Biblia no yo no quiero saber nada con eso yo quiero un consejero que me diga que soy bonito que Dios me mima me cuida que me quiere así como un princesito y que me va a llevar a la victoria bueno hay gente que quiere esos consejeros pero no quieren un consejero que te hable de la palabra de Dios ¿se entiende? entonces acá estamos viendo que ellos confiaban en los consejeros que no era la palabra de Dios nos dice el artífice excelente acá estamos hablando de el artífice excelente estamos hablando que eran artesanos de guerra que hacían armas para la guerra que eran artífices con sus manos y ellos confiaban en los instrumentos de guerra ¿se entiende? entonces lo que nos dice también el hábil orador ¿qué hábil orador Dante Gebel? fíjense que el tipo habla primero habla porque tiene boca analizamos las estupideces que dicen y no tiene ni pie ni manija pero uno se queda escuchándolo porque algo dice no sé entonces después de todo todo chiste pero después no queda nada pero es un hábil orador ¿por qué se creen que llenan las iglesias estas personas? ¿por qué se creen que Maldonado tiene una iglesia grande Cajluna porque son hábiles oradores ¿se entiende? yo también podría ser un hábil orador me pongo a contar cuentos historias pongo música de fondo pongo un pianito en el momento donde les hago un radioteatro y esto es lo que hace la gente entonces ponemos un pianito de fondo el señor te dice te lleva a lo más profundo porque tu corazón yo estuve ahí el día que naciste y la gente se empieza a emocionar y después porque el señor te ama y te ponen música fuerte distorsionada manipulando los sentidos todo soy un hábil orador te estoy manipulando sentimentalmente entonces te digo lo que quiero te hago sacar lágrimas te hago sacar risa te saco el dinero hago lo que quiero porque soy un hábil orador ¿se entiende? entonces lo que estamos viendo Cristina Torres se ríe bueno entonces ahí estamos viendo que Jerusalén confiaba en todas las estrategias humanas la iglesia de Cristo también confía en el pastor confía vieron que muchas veces dicen no no yo quiero que me ore el hermano Juanito porque este sí tiene poder el otro no tiene tanto poder ay que unción que hay acá la verdad que no me puedo contener de tanta presencia de Dios ni saben lo que es la presencia de Dios pero ellos se imaginan que algo pasa bueno a todo esto fíjense cuál es la situación que está pasando cuando la confianza del hombre está puesta en el hombre y no en Cristo lo que va a empezar a pasar vamos a ver ahora la decadencia en los gobiernos atento con esto esto es para los sociólogos para los politólogos para todas las personas los pensadores los filósofos que estudian la sociología y el comportamiento de los hombres les digo porque yo soy un hombre de ciencia profesor de ciencias sociales y me encanta la sociología me encantaba la filosofía y todo lo que era para conocer el conocimiento de cuál es el comportamiento de las de las poblaciones bueno cuando el hombre se encuentra en esta situación que Dios han dejado de lado a Dios que le han dado la espalda a Dios nos dicen en capítulo 3 versículo 4 nos dice y les pondré jóvenes por príncipes acá tenemos el primer dato de por qué empiezan a caer en decadencia las naciones pondré jóvenes por príncipes ¿qué significa esto? ya el Señor nos dice en el versículo número 1 que va a quitar de Jerusalén al sustentador a los líderes va a quitar al fuerte al que da sustento va a quitar de las iglesias a los hombres que predican la palabra de Dios ¿y qué va a poner? jóvenes nos dice que pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores cuando nos habla de jóvenes nos está hablando obviamente de personas jóvenes de edad pero principalmente de mentalidad porque cuando nos dice muchachos acá significa caprichosos muchachos rebeldes caprichosos esto es lo que estamos viendo entonces ¿qué clases de políticos vamos a tener inexpertos? entonces vemos que por ejemplo en Argentina tengo un presidente que tiene cara de viejo tiene canas tiene bigote parece un hombre adulto pero es un muchacho porque hace cosas de muchacho porque es inexperto no puede gobernar no puede pero no puedo empezar a echarle la culpa al presidente porque es consecuencia de una nación que ha dejado a Dios entonces pondré por jóvenes a jóvenes por príncipes esto es lo que pasa lo mismo pasa en las iglesias vamos a poner ¿quién es el pastor? y bueno acá Juanito un inexperto fíjense que a la mayoría de los pastores le hacemos una pregunta de Isaías capítulo 3 y jamás lo leyó no sabe ni cómo se lee ni sabe ni cómo se interpreta nada pero así andan pastoreando entonces ¿qué significa? que son inexpertos y estamos en serios problemas cuando estamos siendo gobernados por inexpertos porque encima son muchachos ¿qué dice? fíjense que dicen jóvenes y muchachos muchachos nos habla de caprichosos acá se hace lo que yo quiero yo soy el presidente acá se hace lo que yo digo y se hace sí y punto no me importa nada lo que son caprichosos y ahí tenemos pastores caprichosos acá se hace lo que yo digo yo soy la autoridad yo soy quien manda y ahí de quien de ustedes toque el ungido un hombre caprichoso qué triste tener pastores que son así peleadores rencillosos conflictivos mal hablados hipócritas entonces estamos viendo que son personas que no pueden gobernar una iglesia Nicolás Maduro cualquier presidente cada uno con su país se va a dar cuenta que tienen un presidente que a ver puede ser que algún país esté en una situación donde hayan personas maduras bueno hay que ver la situación espiritual porque ahora vamos a ver cómo llegan a esta decadencia no se llega así porque sí ahora no por eso este es increíble este capítulo entonces quieren saber por qué estamos así por los presidentes que tenemos por qué la iglesia está tan mal porque son muchachos jóvenes y que serán señores entonces ahí tenemos pastores neófitos exactamente cuando tenemos a un Dante Gebel tenemos a un caprichoso que es un inexperto porque no está llamado para guiar a las ovejas al camino de Cristo y es un caprichoso se hace lo que quiera a mí ya me borró como 80 videos Dante Gebel como si fuera que no tienen no Dante Gebel pero tiene un equipo de que mandan a bloquear igual que Yesenia Ten entonces son personas que si fuesen de Dios actuarían de otra manera pero bueno así vamos a ver que el Señor nos dice que quita a los gobernantes y pone a jóvenes pone a muchachos pone a gente caprichosa gente inexperta a gobernar las naciones entonces las naciones empiezan a venir a pique y vamos a ver cómo sigue fíjense qué es lo que va a pasar entonces cuando tenemos una nación donde los gobernantes son inexpertos los gobernantes son caprichosos y malos por excelencia porque la naturaleza caída va a salir por todas partes nos dice en el versículo número 5 y el pueblo acá está hablando de nosotros de los pobladores se hará violencia qué significa esto no ven hoy en día que todo el mundo está hablando mal de los políticos de los presidentes del pastor de todo con una falta de respeto increíble entonces por eso estamos viendo de que el pueblo empieza a volverse más salvaje más sanguinario el pueblo se hará violencia unos a otros fíjense qué es lo que está pasando que el pueblo empieza a ser violento en estos países en estas naciones donde los políticos son corruptos son malos son niños son caprichosos el pueblo se va a empezar a volver violento pero violento los unos contra los otros fíjense que por ejemplo en Argentina está pasando esto y la gente sale a la calle a hacer justicia por mano propia nos matamos entre nosotros por ejemplo en Argentina se hacen muchas marchas cortan las calles y salen a reclamar con pancartas por cualquier cosa reclaman entonces viene la policía y le empieza a tirar balas de goma gas lacrimógeno después la gente le tira piedra a los policías después la policía los corre con caballo después el pueblo se planta y empiezan con los palos ¿qué vemos? violencia y vemos los unos contra los otros cuando son ciudadanos tanto el policía como el poblador de a pie ¿se entiende? y esto es lo que empieza a pasar salimos a la calle y nos matamos los unos a los otros y ayer me contaba mi mamá por ejemplo ella es jubilada y que cuando iba a cobrar en el cajero se le colaban los viejos y uno entraba y salía entonces pero vos te colaste y se hacía el tonto y se iba y se estaban matando los unos contra los otros porque hay violencia nunca les pasó que van y cualquier cosa le rayan el auto a una persona y se baja con un fierro y lo empieza a agarrar a las piñas y vemos locuras que decimos wow a qué nivel llegamos de maldad porque el pueblo se vuelve violento los unos contra los otros intolerantes la maldad como en los tiempos de Lot ¿se entiende? entonces el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual contra su vecino esto es lo que pasa los pueblos que están siendo gobernados de esta manera así estaba Jerusalén así estaban gobernados por niños por caprichosos y que el pueblo se volvía violento se volvía agresivo entonces cada cual contra su vecino y no pasa esto también en las redes sociales ponemos el diezmo es antibíblico ¿cómo que el diezmo no es antibíblico? sos un hijo de Satanás te tenés que ir al infierno y bla 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 y así están ¿por qué? porque nos volvemos violentos ¿por qué? porque peleamos el uno contra el otro por ejemplo hoy tuve un problema con una persona que nunca pudo hacer pie le dimos toda la oportunidad pero siempre fue rebelde siempre fue conflictivo en los grupos de WhatsApp y hoy lo tuve que eliminar porque ya hablan cualquier cosa son irreverentes son maleducados lo que menos hacen es estudiar y bueno lo eliminé después me mandó mensaje amenazando de que me iba a agarrar en la calle y de que esto a otros hermanos también ahí están presentes muchos hermanos y le hablaron y dijeron por privado cosas de que me dijo de que me iba a desenmascarar que iba a tomar mis videos y que me iba a desenmascarar bueno buenísimo Juanito hace lo que tienes que hacer pero ¿qué es lo que vemos? violencia violencia porque nos volvemos intolerantes entonces ¿qué es lo que estamos viendo? nosotros tenemos que saber que estamos en esta sociedad así nosotros tenemos que estar adelantados por eso tenemos que estar preparados para este tipo de personas por eso yo permito muchas veces en los grupos que haya algún plomo o alguien mientras no se exceda porque el señor está tratando la paciencia de ustedes porque yo solamente me junto con gente santa que nadie me lastime que nadie me diga nada a mí me dicen de todo ya a esta altura del campeonato ya me río me dicen hijo de satanás me dicen payaso me dicen burlón me dicen muchas cosas que no está bueno preferían que me digan que soy un varón de Dios pero bueno uno empieza a ser un poco más tolerante a todo ese es el camino que tenemos que transitar no enojarnos por las personas que dicen cosas entonces nosotros tenemos que vivir en santidad en este contexto de violencia hola Fabián mi hermano querido ¿cómo andás? saludos a mi hermano marido de Lou Martínez saludos Fabi Charles Michelin ¿cómo andás hermano querido? muy bien Mario Rosa ¿cómo estás hermano querido? he visto algunos videitos que estabas predicando por ahí me parece me pareció no sé si eras vos o que estabas por la vereda predicando ahí con unos parlantes así que bueno que Dios te siga usando bueno ¿qué vemos? violencia entonces ¿qué es lo que estamos viendo? fíjense cualquier país y vamos a ver que hay violencia por ejemplo otro día pongo el noticiero y vemos que ahora está todo con cámaras casi todo en muchas partes en Argentina y vemos que muy bien Charles Michelin aprendiendo de la palabra de Dios me parece perfecto y una cámara estaba en una en una esquina y pasa una motito que de esos que hacen delivery que llevan comida y esas cosas y pasa el semáforo en rojo entonces pasa el semáforo en rojo y justo viene la camioneta que venía y como que lo choca y el de la moto se cayó dio como cinco vueltas y el de la camioneta se levantó y le empezó a pegar en el suelo fíjense a qué nivel llegamos de insensibilidad cuando uno decimos está bien pasó en rojo pero si yo voy en el auto y choco una moto digo uy pobre hombre se mató entonces me bajo para ver qué es lo que pasó pero no se bajó para agarrarlo a las patadas en el suelo al muchacho que había pisado y decimos a qué nivel de retraso llegamos porque la violencia qué tipo de violencia vemos todo tipo violencia física violencia psicológica qué más violencia los unos contra los otros la injusticia entonces nos dice el joven se levantará contra el anciano vemos que no hay respeto por los adultos vemos que no hay respeto por las autoridades no hay respeto por la policía no hay respeto por la investidura presidencial no hay respeto por los docentes no hay respeto al anciano a las canas cuando proverbio nos dice que tengamos respeto a los ancianos no hay tolerancia exactamente entonces estamos viendo por ejemplo veo en Argentina noticieros de hombres cobarde hombre les queda grande el título pero que analizan personas ancianos que viven solos y en algún momento de la noche se meten a las casas y los inflan a piña y les roban todo y por los viejitos todos morados con los ojos rojos no pueden hablar llorando los viejitos a qué nivel de retraso pueden llegar hijos de Satanás y ahí vemos la violencia se levantarán contra el anciano se levantarán contra los pastores contra los hombres de Dios contra todo no hay respeto entonces sí Lou Martínez no le hagan caso es un plomo es una persona que no vale ni la pena ni hablar no se enganchen también el Señor los está formando porque cuando prediquen el Evangelio van a tener mucha oposición entonces el Señor nos está preparando porque si no tenemos tolerancia por un Whatsapp imagínense cara a cara contra una persona no podríamos predicar el Evangelio entonces no se preocupen yo estoy muy contento con el grupo con la madurez con todo y bueno estamos para para seguir creciendo así que no se aflijan por este tipo de cosas hay hermanas también que fueron muy hostigadas por este hombre y bueno siempre lo mismo no cambian más eso es lo que pasa cuando no hay un nuevo nacer bueno entonces el joven se levantarán contra el anciano y el villano contra el noble ¿qué significa esto? el villano el maldito el malvado se levanta contra una persona noble entonces por ejemplo fíjense que el villano lo podemos poner en el lado de los políticos se levanta el político contra la persona justa contra la persona de bien entonces vamos a ver que por ejemplo siempre les digo lo mismo en la cuarentena que hubo en Argentina el año pasado con el COVID a las personas que salían a la calle los metían presos estaban llenas las cárceles pero personas que iban a trabajar estamos hablando personas de bien y las personas que estaban presas salían libres porque pobrecitos se podían contagiar y después esas mismas personas que salían violaban y mataban en la calle y ahí estamos viendo que el villano está contra el noble el malo está contra el bueno y esta es la guerra que estamos viviendo muy bien no se preocupen Marcelo es una cosa es impresentable bueno pero dejémoslos ahí ya le dimos toda la oportunidad nosotros tenemos que estar tranquilos versículo número bueno entonces acá estamos viendo que va a haber justicia por mano propia sí es así es un hijo de Satanás David la verdad que no da ni para hablar está lleno de esto se les da la oportunidad para integrarse para que pueda aprender para que pueda estudiar pero no es la intención entonces bueno el señor nosotros dejamos crecer la cizaña creció y bueno listo ya está a otra cosa no se preocupen por ese hombre y todo lo que anden diciendo por atrás no le crean no le hagan caso bueno cada uno no le hagan no le den más importancia de lo que merecen bueno entonces acá estamos viendo que no hay respeto por nada no hay respeto por la autoridad no hay respeto el otro día en Argentina vi que una mujer feminista con el pelo cortado con un nene un policía le decía que se ponga el tapaboca y la mujer empezó a insultar al policía la mujer le empezaba a decir mata a pibes sos un asesino sos esto y le quería pegar al policía y decimos claro se ha perdido el respeto no hay respeto por nada ni por la autoridad ni por los policías ni por los gobernantes ni por los maestros ni por los médicos un médico decía le decía a mi hermano que es traumatólogo y que él como médico vienen las personas y le dicen mira dame 15 días de reposo haceme esto y dame de tomar tal medicamento y dice pero pará el médico soy yo pero bueno así está la gente ha perdido respeto a todo al estudioso a los cargos de jerarquía por eso tratemos de enseñarle a nuestros hijos de que no vayan por este camino que siempre tengan respeto a sus maestros que no importa que los demás sean maleducados que tengan respeto a las autoridades que tengan respeto a los policías que sean temerosos de Dios esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos no que sean maleducados y que a los ancianos los tienen que escuchar a los ancianos todo esto lo tenemos que enseñar esta es la función de nosotros como padres pero bueno acá estamos viendo una nación que está desquiciada y que hay mucha violencia entonces esto es lo que va a empezar a pasar y esto es lo que los sociólogos no pueden entender esto es lo que los politólogos no pueden entender por qué pasan estas cosas porque estamos así se vuelven violentos porque no hay gobernantes no hay ley al no haber ley la gente hace lo que quiere entonces cuando no hay ley la gente hace lo que sale de su naturaleza entonces si yo le puedo pegar a un policía y no sucede nada lo voy a hacer total lo que sale mi naturaleza pecaminosa versículo número 6 cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y digiere tú tienes vestido tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina qué es lo que dice ahora lo que va a suceder es que en esta situación de que el señor quita los líderes que el hombre va a estar detrás de la confianza en su fortaleza humana se van a levantar jóvenes como líderes cualquiera va a ser líder cualquiera va a ser pastor todos pero todos neófitos presidentes reyes todo el pueblo se va a volver violento se van a pelear entre ellos se van a matar entre ellos no va a haber respeto y ya en el medio del caos van a decir tú tienes vestido tú serás nuestro príncipe ¿qué significa esto? van a levantar como líder a cualquier persona van a levantar como pastor a cualquier hijo de Satanás ¿por qué? porque tiene un vestido ¿se entiende? es como decir vos tenés traje entonces como tenés traje y corbata ¿no querés ser el pastor? y así se levantan los pastores hoy en día como no hay líder como no hay nadie ponen a cualquiera entonces ahí estamos viendo cómo se están levantando porque esto es lo que ha hecho el señor ha quitado a los gobernantes y se levanta cualquiera como gobernante ¿por qué? porque tienen un vestido a Saúl ¿por qué lo eligieron a Saúl como rey? porque era bonito porque era alto ¿se entiende? ¿por qué lo eligieron a Absalón como rey? porque tenía el rostro tallado por los ángeles era tan bonito que cómo no iba a ser rey pobre Absalón ¿era un asesino? sí pero no se aguanta en un chiste pobre Absalón ¿pero mató a su hermano? bueno pero de algo tenía que morir pobre pero prendió fuego los campos de Joab bueno es que con el calor que había en los últimos tiempos pobre la verdad que usurpó el trono y bueno pero después de todo le correspondía el trono bueno así está la gente justificando todo pero no importa porque es bonito y acá estamos viendo lo mismo tú tienes vestido por eso ojo con estar levantando a pastores o líderes porque decimos este es carismático fíjense Dante Gebel es chistoso es un payaso bueno que sea nuestro pastor y ahí va la gente diciéndole pastor y así se levanta cualquier pastor ¿por qué? porque tienen un traje porque tienen una corbata porque pueden hablar un poquito bonito pero el señor los ha dejado en su propia necedad así están los pueblos así se levantan los pastores en las iglesias se muere el pastor ¿y quién lo va a suceder? el hijo jamás agarró una biblia pero como es el hijo del pastor bueno tiene llamado es el heredero bueno después hacen desastre pero la gente levantando a cualquiera entonces vemos que cualquiera puede ser líder solamente por un traje ¿y cuál es el problema? no solamente se levantan como líderes por un traje como un líder religioso sino que se empiezan a levantar por un traje líderes políticos también se levantan líderes que son artistas porque tienen un traje fíjense acá en Argentina lo que decía Maradona era palabra santa decía cualquier barrabasada y la gente decía es el Diego el Diego es lo más pero andaba con nenas de 14, de 15 pero el Diego me hizo feliz metió el gol con la mano contra los ingleses él me hizo tan feliz entonces se ponen como como parámetros a líderes que por un traje entonces Maradona como jugaba bonito al fútbol pasa a ser un líder hasta tiene una iglesia Ricky Martin y claro con Ricky Martin como tiene un rostro tallado por los dioses hasta yo voy a andar atrás de Ricky Martin porque es hermoso sí, sí, sí pero ¿qué tiene que ver? por un traje lo hacemos rey lo hacemos príncipe es mi influencer entonces Ricky Martin dice bueno yo me casé con Roberto y con Roberto tuvimos hijos no, pero Ricky el hombre con el hombre no puede tener hijos no, hicimos inseminación artificial tomamos mujeres y tenemos hijos rubios y de ojos azules y ojalá que sean gays y homosexuales y la gente toma estos líderes ay, qué lindo Ricky cuánto amor cómo nos ama encima canta y vende discos entonces estamos viendo que se levantan líderes por el traje que tiene entonces se levanta un tenista y se pone a hablar de sexo de que el sexo debe ser así o asá según como se imagina y la gente lo toma como su líder bueno, bien el tenista muy bien Cristiano Ronaldo ese es mi referente cantantes Mick Jagger Mick Jagger Mick Jagger es el mejor drogadicto a más no poder satanista un viejo verde podemos hablar tanto y los toman como referentes como semidioses bueno, ahí está el hombre que idealiza una persona y que por el traje que tenga lo ponemos como líder ¿y qué es lo que pasa? fíjense que hoy en día cuando hay campañas políticas y se levantan concejales presidentes gobernadores intendentes cuando hay campañas políticas y empiezan a aparecer personas yo veo que por ahí aparecen mujeres que dicen yo quiero ser gobernadora de tal provincia ¿y por qué? y porque anduve desnuda por las revistas de BD ¿por qué va a ser? y la gente la vota no entiende nada pero la gente vota porque andaba desnuda por las revistas y porque era famosa y además porque tuvo un romance fugaz con el actor Juanito que claro fue tan fugaz ese romance que se hizo famosa por todas partes entonces a la hora de votar ¿a quién van a votar? a la modelo que andaba semidesnuda por todas partes ¿se entiende cómo llegamos a esta situación? ¿y cómo está todo escrito? y el sociólogo dándose la cabeza contra la pared queriendo entender lo que pasa socialmente el filósofo pensando el filósofo se va a la estratosfera y que ser o no ser y bueno y ahí está perdido el hombre no sabe ni hacia dónde van y las escrituras nos muestran tal cual está sucediendo hoy en día entonces nosotros no sigamos a los líderes por el traje no sigamos a los pastores por un carisma porque son chistosos porque son carismáticos ya estábamos estudiando el estudio de la iglesia local y vemos los requisitos para ser pastor para ser miembros tenemos todo para para no caer en esto bueno entonces acá estamos viendo que le dice toman tus manos esta ruina fíjense que está hablando de que Jerusalén estaba en ruinas y ponían a cualquiera como gobernante como líderes ¿se entiende? pero ¿por qué? porque tenían un traje bonito porque tenía una cara bonita porque era el hijo de Juanito porque era carismático porque bueno y así estamos viviendo hoy en día versículo número 7 él jurará él jurará que el día diciendo no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir ni me hagáis príncipe del pueblo ¿qué estamos viendo? van a haber personas que no van a querer tener la responsabilidad de tener un cargo de llevar las cosas adelante por ejemplo hay muchas iglesias que no hay hombres nadie quiere dicen no tomaré ese cuidado dicen como nos dice en el versículo 7 ¿cuántas iglesias dicen no, yo ser pastor no, estar todo el día con la iglesia no, estar estudiando y además con los religiosos que te llenan no, yo no quiero saber nada yo amo a Dios pero ahí no más entonces vemos iglesias donde el hombre no arriesga nada nadie se arriesga a querer hacer algo diferente por ejemplo yo con lo que tengo al alcance trato de hacer una diferencia con los estudios con lo que esté a mi alcance pero hay personas que no quieren tomar el riesgo de nada yo sé que no es lindo mirarme me estoy mirando no soy lindo no soy adinerado no soy bien hablado por ahí pero hacemos tratamos de arriesgar lo poco que tenemos o lo que tenemos al alcance pero llega el momento donde nadie quiere hacer nada para mejorar la situación y fíjense que son todos habladores el país de cada uno se está viniendo abajo y nadie hace nada por ejemplo ahora pusieron un pase sanitario que si ustedes no tienen no tienen todo lo que tenga que ver con los medicamentos y estas cosas para el virus no te dejan entrar y la gente sentadita sin decir nada nadie dice nada entonces acá estamos viendo que el hombre empieza a dejar al lado para lo que fue llamado entonces vemos que la autoridad y cómo están vestidos de autoridad que el señor le da al hombre el hombre empieza a dejarlo de lado yo no quiero saber nada no quiero ser pastor no quiero ser un líder no quiero llevar adelante nadie nos dice porque en mi casa no hay ni pan ni qué vestir no a mí lo único que me pertenece es mi casa mi familia no a mí no me importa nada los demás y así estamos cada uno pensando en sí mismo y las naciones están yendo a pique las iglesias están yendo a pique no me hagas príncipe del pueblo está diciendo no me hagan pastor yo no quiero saber nada hermano usted es ungido no yo no quiero saber nada como pastor no quiero predicar no quiero saber nada no yo no quiero hacer no quiero trabajar no quiero hacer a mí no me molesten yo no quiero hacer la diferencia en nada estos son los habladores fíjense que por ejemplo yo veo en las redes sociales que a mí me critican de todo me dicen que esto que lo otro que payaso que no sé qué pero nadie hace nada positivo todos se ríen opinan pero vemos que nadie hace nada ni por predicar el evangelio ni por hacer estudios ni por nada y después te dicen deberías orar deberías ir a ganar alma pero ellos no ganan ni media alma ellos no hacen nada lo único que hacen es estar sentado y calentar una silla y esos son los que van a la iglesia y empiezan a criticar todo no que el pastor es esto que es esto pero no hacen nada ¿se entiende? y vemos que por estas cosas también se levantan las falsas pastoras que no existen entonces a no haber hombres que se dediquen a llevar adelante las cosas se levantan las mujeres y bueno acá está la mujer empoderada la mujer maravilla y el feminismo empieza a entrar a la iglesia ¿se entiende? ¿por qué estamos como estamos en tan pocos versículos? entonces ahí empezamos a ver de que nos dice de que el hombre deja de lado el cargo que Dios le había dado de ser cabeza de que esté en visteo de autoridad entonces acá ¿qué es lo que estamos viendo en estas personas? apatía por su nación esto es lo que sucede son apáticos entonces si yo fuese un apático diría más si no hago nada los estudios por tres gatos locos que se conectan y además son desagradecidos mañana ni les aviso nada que no hago el estudio después cuando quiero lo hago apático eso es lo que no tiene que caer el hombre el hombre con esa apatía de que no para qué ir a la iglesia para qué estudiar para hacer entonces esto es lo que empieza a pasar que el hombre no quiere liderazgo no quiere responsabilidad y ahí aprovecha la mujer para ocupar ese lugar que no le es permitido por eso ¿vieron cómo una cosa lleva a la otra? después la mujer dice yo soy pastora porque no hay hombres que sean pastores entonces ¿cómo no voy a pastorear si el hombre no está? sí pero una cosa no quita a la otra ¿se entiende? todo me es lícito más no todo me conviene bueno versículo número 8 dice pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído fíjese que nos está mostrando la decadencia en la que tenía arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad ¿qué estamos viendo? que todas las obras de estas personas estaban irritando a Jehová y esto es lo que estamos viendo en la iglesia todas las obras de los religiosos irritan a Jehová por más que ellos crean que estén adorando a Dios todas las obras de las naciones están irritando a Jehová si no fíjense cómo está el mundo ahora en el versículo 9 nos dicen la apariencia de su rostro testifica contra ellos acá nos está mostrando que ya los delata la cara porque como Sodoma y viene a hablar de Sodoma el pecado sexual nos dice como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonan mal para sí ¿qué estamos viendo? ¿cómo está el hombre en decadencia? acá estamos viendo las naciones en decadencia no hay líderes el Señor los sacó no hay hombres que los guíen por el camino correcto el Señor le ha quitado todo las iglesias están sin rumbo sin líderes sin hombres que enseñen la palabra de Dios el hombre está detrás de todos los pecados detrás de toda su confianza humana al no haber líderes se levantan jóvenes soberbios arrogantes caprichosos que no saben gobernar que son neófitos el pueblo se empieza a volver violento no hay respeto no hay nada nada bueno y vemos que empiezan a levantar líderes por su cara porque son deportistas porque tienen un vestido bonito nada más porque una mujer era salió en una tapa de playboy entonces ahora es una gobernadora porque entonces empiezan a levantar a cualquiera como líder el hombre que tiene que tomar la responsabilidad es apático no quiere hacer nada por su nación no quiere esforzar se está pensando solamente en sí mismo y ahora nos está diciendo porque como en Sodoma practican su pecado acá nos está diciendo que el pecado de Sodoma era la homosexualidad entonces como Sodoma practican su pecado no lo disimulan ¿qué significa esto? que ya no están escondidos en el closet que ya no lo hacen de manera oculta no, no, no ahora estamos viendo el cinismo del pecado no solamente soy gay no solamente estoy desafiando a Dios que sino que salgo a la calle desnudo para reclamar por mis derechos porque estoy muy orgulloso de ser como soy cinismo del pecado se llama esto entonces publican su pecado gente en las redes sociales mujeres con mujeres hombres con hombres en la televisión abierta el otro día vi un periodista un hombre que se había casado con otro hombre y le dan un bloque en la televisión abierta y hacía como que llegaba Novarecio se llama un hombre que no lo soporto y como que llegaba a la casa y lo esperaba el novio cocinando y como que llegaba de trabajar y lo saludaba le daba un beso en la boca y hablaban como te fue el día y como una pareja feliz pero hombre con hombre ¿qué se llama eso? publican su pecado no lo disimulan esto se llama cinismo del pecado ya públicamente fíjense que ahora ya tienen sus derechos ya vemos que públicamente el que no es homosexual es discriminado prácticamente hoy en día fíjense a los tiempos que llegamos la inmoralidad fíjense que estoy leyendo la Biblia versículo por versículo no los estoy paseando de un capítulo a otro de un libro al otro para encajar algo que les quiero mostrar no estoy leyendo todo directo versículos tras versículos y fíjense como nos está hablando de nuestra sociedad inmoralidad sexual cinismo del pecado fíjense que las personas exponen su pecado y están orgullosos de su pecado un hombre también un conductor de televisión le ponían fotos de hombres este me gusta este viejito si me gusta si se dejaría la barba este no me gusta porque es así este sí este me encanta y así estaba hablando este hombre cinismo del pecado se creían graciosos se creían cool el mundo le dice bien la libertad ustedes son los más ustedes son progres porque somos modernos a ver cinco mil años antes Sodoma y Gomorra ya había inventado todo así que no se crean tan tan innovadores es más están volviendo retrocediendo cinco mil años atrás entonces bueno vemos que no disimulan el pecado hay del alma de ellos así está hablando recuerden que ellos se juntaban en árboles frondosos ellos se reunían a hacer orgías en los árboles frondosos en los collados altos estamos viendo que estaba en la misma inmoralidad sexual y que cada vez se ocultaba menos entonces exactamente a lo bueno le dicen bueno y a lo malo malo ya lo vamos a ver la semana que viene eso está en el capítulo número seis ya vamos a ver cómo va a encajar más por eso van a ser varios capítulos que va a hablar de lo mismo de la situación de la decadencia de la nación de Jerusalén que al mismo tiempo habla de nuestras naciones entonces hay del alma de ellos a ver esto a nosotros no nos hace que digamos ay los homosexuales sucios pecadores no no tenemos que andar así porque es un pecado como otro entonces el pecado de la homosexualidad es lo mismo que el chisme porque el señor no dice no pone una escala de valor y dice no 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 el pecado más grave es este este es el peor este más o menos este lo dejo pasar este es un pecadín no la palabra no habla así pecado es pecado y punto entonces tanto como el pecado de la homosexualidad como el murmurador cuántas personas hay que tienen sana doctrina que no faltan nunca a la iglesia que son muy religiosos que dicen shalom que dicen amén y murmuran del hermano detrás del otro es lo mismo que el pecado de adivinación es lo mismo que el pecado de homosexualidad entonces no podemos andar haciendo una escala de valores porque para nosotros es un horror wow homosexual asesino wow pero para Dios el pecado es pecado y punto entonces no pongamos una vara tan alta con el pecador son personas que la naturaleza caída los lleva a cometer diferentes tipos de pecado entonces tenemos que tener misericordia y tenemos que tener amor y predicarle del arrepentimiento y que este es un camino que no deben transitar porque está en contra de los principios de Dios esto es lo que tenemos que hacer pero acá nos está diciendo hay del alma de ellos el que persiste el que muere en estos delitos dice porque amontonan para el mal para sí ellos están cargando con pecado claro la sangre de Cristo no existe para ellos versículo número 10 decida el justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos y acá estamos viendo que nos habla de los principios de las bendiciones por la obediencia al justo le irá bien siempre al justo le va a ir bien a ver no quiero dar una palabra de princesito porque al justo casi siempre le va a terminar mal en lo terrenal porque y vamos a ver por ejemplo en la viña de Nabot un hombre de Dios queriendo cumplir la ley queriendo guardar todo lo mataron lo asesinaron lo apedrearon lo injuriaron lo calumniaron le hicieron un juicio lo avergonzaron perdió todo y él era un hombre justo y acá que era un hijo de Satanás le fue todo bien entonces no estamos hablando de que si soy justo me va a ir todo bien pero sí delante de Dios sí con las riquezas espirituales ahí nos va a ir todo bien en esta tierra el ser justo va a implicar muchas cosas en contra el ser justo hoy anda a favor de la vida y no del aborto te va a ir mal entonces estás siendo justo pero no te va a ir bien hasta podés perder tu trabajo decir que no está bien la homosexualidad te va a ir mal en la vida te vas a quedar hasta sin trabajo por eso no está hablando de que al justo le irá bien esto es lo que muchas personas creen y los princesitos que yo si soy justo la vida me va a sonreír no el tema es que vas a querer caminar en justicia y te va a ir todo peor porque esas son las consecuencias de querer caminar en santidad en un mundo pecador entonces si yo quiero hacer el bien en el mundo que está todo mal me va a ir mal ahora si yo hago todo mal en el mundo que está todo mal seguramente me va a ir bien pero en lo espiritual es el tema y esto es lo que nos está hablando y en el versículo número 11 nos dice hay del impío mal le irá porque según las sobras de sus manos le será pagado fíjense que está hablando de la retribución espiritual porque cuánto hay impíos que la pasan de 10 en este mundo en esta vida pero acá está hablando de los juicios que van a tener versículo número 12 nos dice los opresores de mi pueblo son muchachos fíjense que acá está diciendo que los que oprimen al pueblo son muchachos claro porque muchachos son los gobernantes jóvenes caprichosos y oprimen al pueblo ¿se entiende? entonces ¿quiénes son los enemigos? muchachos muchachos que no tienen experiencia que no saben nada que son caprichosos como Roboán el hijo de Salomón que se juntó con muchachos dieron consejos que nada que ver y los oprimían al pueblo ahí estamos viendo entonces los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él ¿qué es lo que estuvimos diciendo? claro como el hombre no toma ningún cargo aparece la mujer y empieza a ponerse como presidente empieza a ponerse como pastora empieza a ponerse como líder y el feminismo empieza a rondar por todas partes entonces las mujeres se empiezan a enseñorear entonces fíjense cuál es la situación y el cuadro acá le está hablando de un juicio el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén acá nos está hablando la causa del juicio entonces si ustedes ven que en una nación hay jóvenes inexpertos son los juicios de Dios si vemos que hay príncipes muchachos como señores es el juicio de Dios si vemos que hay sodomitas que publican el pecado y no lo disimulan es un juicio de Dios estamos bajo el juicio de Dios si el hombre es apático por su nación por su casa por su iglesia estamos bajo un juicio si los opresores de las naciones de las iglesias y de lo que sea son muchachos estamos bajo un juicio y si las mujeres se están enseñoreando tanto en la iglesia como en el mundo estamos bajo un juicio ustedes cuando vean pastoras en las iglesias es porque son iglesias que están bajo el juicio de Dios porque está aconteciendo todo lo que estuvimos viendo entonces mujeres se enseñorean de él pueblo mío los que te guían te engañan ¿cómo no los van a engañar si los líderes no entienden nada? ¿cómo no los van a engañar si ningún justo se hace responsable de nada? si hay apatía están en un engaño están en una mentira este es el juicio de Dios ha sacado los hombres que los guían correctamente entonces los que te guían los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos fíjense los faltos factores fíjense Dante Gebel si este hombre que los guía no los está engañando fíjense mal donado si no tuercen el camino por el que están yendo están en un camino torcido Yesenia Ten con el feminismo con el pastorado femenino versículo número 13 Jehová está en pie para litigar está para juzgar a los pueblos acá estamos viendo que el juicio está para juzgar entonces quédense tranquilos que vamos a recibir juicios de parte de Dios por cómo estamos viviendo en todas las naciones la poeta irreverente Norma Jean cómo estás bendiciones entonces Jehová está en pie para litigar está para juzgar a los pueblos Jehová vendrá a juicio juicio nos está hablando de que están todo dado para los juicios por eso fíjense cada uno cómo está en su iglesia y en su nación y fíjense si no tenemos que hablar conforme a los juicios que estamos por recibir en lugar de pedirle un auto último modelo o el amor de mi vida ¿se entiende cómo sería estar en sintonía con la voluntad de Dios y no con mis deseos caprichosos? versículo número 14 Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas ¿qué está diciendo? el juicio va a venir contra los ancianos que son los dirigentes que son los que tendrían que dirigir al pueblo los pastores los reyes los hombres consejeros los hombres sabios a ellos les va a llegar el juicio primero entonces contra los ancianos está el juicio contra los príncipes porque son los que tienen que gobernar pero ¿qué están haciendo los ancianos y los príncipes? nos están diciendo que habían devorado la viña y el despojo del pobre estaba en vuestras casas ¿qué significa? que le estaban robando al pobre que estaban despojando la viña y todo ese dinero estaba en su casa ¿qué hacen los políticos hoy en día? roban los dólares y los tienen en las cuentas para su propia casa exactamente lo mismo ¿qué hacen los pastores? roban de la viña con los diezmos con las ofrendas ¿y qué? ¿para quién es? ¿para el pueblo? no, para sus casas para sus hijos pero quédense tranquilos que el juicio está pronto a venir así que Cash Luna no quisiera estar en tus zapatos Dante Gebel no quisiera estar en tus zapatos aunque muchos me dicen de que yo envidio a Dante Gebel no sé qué podría envidiar de un hombre que le espera estas cosas por las cosas que están haciendo aunque ellos se crean que sean espirituales lo que crean da igual lo que importa es lo que dice Dios entonces Guillermo Maldonado ay de ti arrepentite eso es lo que podemos decir a ver jamás nos estará escuchando pero lo que estoy diciendo es cómo identificamos este tipo de personas en el contexto en el que nos toca vivir corruptos entonces estamos viendo que corruptos vivían para sí mismos todo el tesoro y todo el dinero estaban en sus propias casas porque eran egoístas versículo 15 ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo que moléis la cara de los pobres? Dios ve todo que están oprimiendo que están hostigando al pueblo ustedes se creen que Dios no sabe que los políticos se están hostigando y matando y que hayan gente desnutrida y que sean desamparadas y que el pobre no tenga ayuda Dios ve todo ustedes se creen que Dios no vea ese pastor que le saca el dinero a las viudas que le saca la ofrenda que le saca el diezmo que los extorsiona que los chantajea que le dicen que le están robando a Dios y que le roban todo el dinero y acumulan tesoros para sí Dios ve todo y va a ejecutar los juicios por eso descansen hoy subí un video de un falso pastor que decía de que le estaban robando a Dios de que Dios determinó de que el diezmo es para los pastores y todas esas cosas falso hijos de Satanás les espera este juicio entonces nos dice dice el Señor Jehová de los ejércitos lo firma esto lo hace el Señor entonces vamos a tratar de terminar este capítulo mañana es el día 24 así que no voy a hacer el estudio porque como buen pagano festejo Navidad no a ver la Navidad me junto a comer con mi familia nada más no estamos haciendo nada raro no estamos adorando a ningún Dios falso y que más lindo que acordarse del nacimiento del Señor Jesucristo por más que no haya sido la fecha pero no es ningún pecado así que no y el que no lo quiera hacer que no festeje y punto que no ande hostigando a nadie pero bueno mañana no es el día donde voy a ir a la casa de mis padres a comer a pasarla linda por eso lindo por eso los invito a ustedes a que estén gozosos con su familia y que compartan que se acuerden del nacimiento del Señor Jesucristo también que lindo para porque fíjense lo que es el poder de la cruz el poder del Señor Jesucristo que el nacimiento hay una conmoción mundial en todas partes del mundo recuerdan el nacimiento del Señor Jesucristo por más que no haya nacido en esa época en esa fecha por más que a ver también vemos el impacto que hay con la muerte en las Pascuas la muerte del Señor Jesucristo impacta a nivel mundial y el mundo está sensible fíjense que en Navidad el mundo está sensible se hacen regalos hasta esas cosas hace el nombre del Señor Jesucristo pero bueno los testigos de Jehová condenan la Navidad sí, mi mamá es testigo de Jehová y así que voy a ir allá y no sé por ahí me echa pero no bueno ella es como que está ahí media escondida festeja los cumpleaños es como que bueno no sé están así oprimidos pero bueno cosas que pasan bueno y ahora ¿cuántas mujeres hay presentes que digan amén que ahora la palabra es para todas ustedes mujeres ya estuvimos hablando de los hombres o lo vemos el día martes ahora viene la profecía contra las mujeres ¿cuántas mujeres hay? díganle a la mujer que está a su lado ¿eres una pecadora? ahí vamos a hablar la profecía contra las mujeres entonces atento con las mujeres vamos a comenzar versículo número 16 nos dice así mismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sion fíjense que estamos hablando las hijas de Sion esto es para las mujeres de Jerusalén exactamente cuando cobran el aguinaldo todos felices pero bueno después se enojan con la Navidad igual los testigos de Jehová no festejan nada no festejan Navidad no festejan Año Nuevo no festejan Cumpleaños no festejan nada nada son unos amargos entonces Ani Sánchez Quintana ¿cómo andás hermana? qué lindo escucharte gracias por estar ahí escuchando muy bien ahí está cocinando muy bien bueno fíjense a las mujeres acá que hay varias mujeres así que espero que no se vayan fíjense recién habían 17 mujeres 17 conectados ahora hay 15 ya se bajaron dos espero que no sean mujeres bueno acá está hablando por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen acá está hablando de la soberbia de las mujeres y esto se ve muy a menudo en el sistema religioso mujeres soberbias y andan con cuello erguido ¿qué significa esto? bueno muy bien ahí se está despidiendo yo li gallegos bueno si se tienen que ir después lo terminan de ver pero bueno este es un momento donde habla para las mujeres nos dice que son soberbias y con el cuello erguido ¿qué significa? en Argentina se dice las mujeres con nariz parada las mujeres que miran hacia arriba que se creen importantes que caminan y se creen que todas las están mirando que son el centro de atracción que son atractivas que son bonitas que no saludan a nadie que les hablan y no les da la hora a nadie que son soberbias que son vanidosas ¿cuántas mujeres hay que son así? entonces nos dice que andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados ¿qué significan ojos desvergonzados? ojos coquetos ojos coquetos ojos pintarrajeados y no me quiero poner en un legalista de que no la mujer tiene que tener bigote la mujer tiene que tener pelo en las axilas y la mujer tiene que bueno eso es falso acá lo que está hablando es la actitud que tiene la mujer muy pintada tipo Jezabel entonces Jezabel que anda toda pintarrajeada pero para provocar algo esto nos está hablando este tipo de mujeres soberbias nos dice con ojos desvergonzados cuando andan van danzando ¿qué significa? que cuando van caminando van moviendo todo su cuerpo entonces vienen jarradas me dice Fabián bueno hay mujeres que andan así y que andan así por las iglesias que andan con sus minifaldas que andan con calzas que un poco más si se van a ahorcar de tanto que se levantan los pantalones y que cuando caminan caminan con sus tacos y se mueven para todas partes entonces acá nos están diciendo que caminan que cuando caminan van danzando pero ¿por qué? porque se quieren hacer ver entonces acá nos está mostrando cómo son un tipo de mujeres entonces las mujeres de Jerusalén eran naríparada eran soberbias se creían las diosas del universo y cuántas chinitas de barrio conocemos que se creen que son no sé una mujer le llego a decir Claudia Schiffer me van a decir este es un viejo anticuado pero no sé qué mujer decir una mujer bonita no sé díganme una mujer bonita en la actualidad no sé Claudia Schiffer qué viejo que soy bueno soy de los 90 o no nací en el 77 pero si conozco algo es de los 90 y de esos tiempos pero bueno muchas mujeres se creen que son a ver una mujer bonita díganme una mujer bonita a ver no sé quién es de la actualidad una mujer bonita Shakira no porque es feísima en el sentido de que perdón si soy así pero no me parece bonita Shakira a ver no sé Jennifer López no sé me parece muy no sé alguien más bonita una mujer bonita díganme a ver quién hay que la conozcamos todos a nivel mundial Megan Fox esa mujer es hermosa Megan Fox a ver hay mujeres que van a la iglesia y se creen Megan Fox que se creen que las cámaras las están mirando que van maquilladas que van ajustadas por todas partes caminan y que con sus tacos y que divinas por la vida andan se creen Megan Fox y son chinitas de barrio son chinitas que pero bueno ahí estamos viendo que que este tipo de mujeres está hablando de la soberbia no está mal no está mal maquillarse la mujer virtuosa se maquilla es bonita tampoco se pinta como una puerta pero son delicadas y sí sí es lindo ver una mujer bien arreglada el tema es cuando ya son atractivas cuando las mujeres se pintan los labios para atraer que los hombres se empiecen a volver locos que los hombres empiecen a relinchar como caballo eso está mal entonces mujeres vístanse bien pónganse bonitas sean coquetas no se dejen los bigotes no no le hagan caso a esos hijos de satanás que andan diciendo que la mujer tiene que tener bigote que no se tiene que maquillar y esas cosas no tampoco se dejen el pelo hasta la cintura si se lo quieren dejar se lo dejan no es pecado pero el pelo hasta la cintura no es sinónimo de santidad Brooke Shield no sé quién es pero bueno una mujer hermosa entonces lo que tenemos que ver es que el objetivo está en que la mujer debe ser prudente decorosa ¿se entiende? entonces a mí no me gustaría tener una mujer y que ande mostrando todas sus partes por ahí y todos los hombres están ahí como como ser una pareja que iba a una iglesia que querían ser pastores el marido se tenía que andar peleando porque la mujer andaba mostrando por todas partes y le decían piropos y cosas y el marido se enojaba pero bueno pero tu mujer se regala también si anda así por la vida es amiga de Emilia era amiga de Emilia la mujer esta pero bueno el tema es que las hijas de Dios no son rameras se visten de excelencia se visten bien son coquetas están bien son delicadas ¿se entienden? entonces pero estas mujeres van danzando van caminando van mostrando todo son y la mujer ramera nos habla no vamos a ir pero en proverbio nos habla de la mujer ramera y nos dice que haciendo son con los pies entonces van a un son con una cadencia van caminando van como pollitos ahí sacando pecho levantando entonces ahí estamos viendo que con esta actitud a las mujeres y soberbias soberbias entonces así estaban las mujeres de Jerusalén entonces ¿cuál es el problema de esto? que llaman la atención y esto les está diciendo a ustedes mujeres no se dejen los bigotes maquíllense sean bonitas pero no anden llamando la atención que los hombres no anden baboseando ay mi amor te amo dame tu número dame tu whatsapp hay mujeres hay mujeres que se prestan a eso también yo veo en facebook que tengo muchas amistades que por ahí hay gente que ni conozco pero hay mujeres que salen así mostrando sus pechos o mostrando cosas se sacan así sensuales y después abajo ponen todo lo pongo en Cristo que me fortalece o Dios con nosotros quien contra nosotros claro ponen un versículo bíblico pero están como estas mujeres danzando ¿se entiende? y esto es algo muy bajo bueno versículo número 17 por tanto el señor raerá la cabeza de las hijas de Sion ¿qué significa? cortará la cabeza esto significa que las va a dejar en vergüenza estas muchachitas o estas mujeres se creían las princesas las Lady Di las Claudia Schiffer otra vez me da risa pero se creen las Megan Fox pero lo que está diciendo el señor lo que le espera a ustedes es muy similar a lo que le pasaban las mujeres del norte ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando decía Oseas o Amós no recuerdo que estaba hablando de que las mujeres eran soberbias también que estaban con los hombres y se creían importantes bueno acá está diciendo que el señor que raerá las cabezas de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas lo que está diciendo es que estas mujeres tan bonitas tan top tan divinas que soberbias y caminando mirando hacia arriba es la actitud lo que está hablando lo que está tampoco estoy diciendo que caminar jorobadita con los bigotitos así eso es santo no los pentecostales te van a decir que sí no tiene nada de malo caminar erguido derecho es más esa es la excelencia de una mujer que camine derecho que sea bonita que tenga hasta tacos altos que le dé un buen porte no está mal el problema es cuando lo hacen para seducir lo hacen por vanidad pero acá está diciendo que a estas mujeres soberbias el señor las va a dejar en vergüenza ¿por qué? porque va a venir Nabucodonosor y va a ser desastre va a ser desastre y estas mujeres muy allá muy fifí muy divinas todo pero no saben lo que se les espera entonces fíjense que ahora les va a hablar acerca de toda la vanidad que tienen y va a describir todo y dice en el versículo 18 aquel día acá está hablando cuando vengan a Nabucodonosor quitará el señor el atavío del calzado acá está hablando de eran coquetas con sus calzados las redesillas las lunetas acá estamos viendo que esto eran las lunetas como collarcitos que tenían símbolos de lunas que eran paganos en esa época era como unos collares que tenían lunas y eran venía del paganismo pero así se vestían ellas con redesillas nos dicen versículo 19 los collares se llenaban de collares los pendientes los brazaletes las cofias los atavíos de las piernas los partidores del pelo los pomitos de olor los arcillos ¿qué nos está mostrando? ¿está mal usar todo esto? no el tema es que todo esto era la vanidad que ellas tenían lo utilizaban para seducir entonces ¿qué significa? atavío en sus calzados tenían collares tenían pendientes brazaletes tenían cofias tenían atavíos de las piernas nos dicen nos dice que tenían partidores de pelo pomitos de olor estos eran una especie de perfumes supongo zarcillos los anillos los joyeles de las narices todo esto estamos viendo que eran de las costumbres de oriente pero todo esto lo utilizaban para seducir entonces nos dice que los anillos los joyeles de las narices las ropas de gala se vestían con de rojo furioso parecía que estaban bajando de la pasarela y ellos caminaban sobre una alfombra roja como Claudia Schiffer bueno perdón que me dé risa metiendo pero bueno ahí estamos viendo que estas mujeres se vestían como Lady Di se creían lo más de lo más y muy religiosas muy santas y hoy en día cuántas mujeres hay con esta actitud por eso acá el señor no está reprochando que utilizaban esto sino la vanidad que había lo que había en el corazón porque lo hacían entonces mis queridas hermanas fíjense que es lindo que la mujer se vista bien que se vista de gala fíjense que la mujer virtuosa también se viste de gala pero sabe ubicarse entonces ropas de gala nos dice los montoncillos nos dice que tenían velos tenían velos los velos las bolsas espejos lino fino gaza tocados entonces nos está hablando de todo lo que son armas de seducción para la mujer entonces estas mujeres se empiezan a pintar se empiezan a llenar de aros de joyas de zarcillos en las narices estaban todo para para ser codiciada ese es el objetivo entonces mis hermanas queridas no está hablando de la postura no digo que está mal usar un brazalete porque sería como ese pastor Carlos Vivas que dice hijas del demonio se pintan la boca pero hombre lea la biblia y déjese de hinchar gente bruta ignorante gente que no agarran una biblia pero ni para usarlo de posa vaso pero bueno así están así están interpretan como quieren y encima son legalistas encima de encima de ignorantes son malos eso es lo que tienen son ignorantes y malos legalistas pero bueno acá no estamos mandando a que nadie se corte el pelo ni que se deje el pelo largo ni que tenga el vestido muy largo tampoco tan corto porque esto no depende de lo que yo les diga o que el pastor le diga y le empieza a marcar la cancha porque porque cuando ustedes van estudiando y van leyendo el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad entonces va a llegar un momento hermanas de mi alma donde van a decir esta pollera la veo que es muy corta no no me veo bien pero que es lo que te va a decir que es muy corto o largo el Espíritu Santo vas a ver que decir no en esto estoy en vergüenza no puedo estar así entonces eso es lo que tiene que suceder y no que digan como el pastor no me deja pintarme no me pinto como están en la iglesia de este hombre entonces la Yesenia Ten bueno ahí tienen un ejemplo de todo esto bueno creo que Yesenia Ten está más avanzada porque esa mujer tiene siliconas acá no veo siliconas se ve que le ganó Yesenia Ten a estas mujeres entonces es cierto a mí me pasó muy bien no sé que les habrá pasado a MEC L pero entonces ¿qué significa? tengan pudor yo sé que venimos del mundo porque esto es así venimos del mundo y nos tenemos que despojar de estas cosas entonces es lógico que muchas mujeres todavía se vistan de manera sensual les gusta llamar la atención pero ahí está el tema de tenemos que renovar el espíritu el entendimiento por ejemplo yo tengo un tatuaje acá tengo un tatuaje que es feísimo pero yo vengo del mundo con tatuajes cuando acepté a Cristo lo primero que dije es no me voy a hacer más tatuajes porque no no quiero no lo quiero hacer y no lo veo necesario entonces a ver ¿me gustan los tatuajes? sí me gustaría hacerme alguno lindo de colores me gustaría no lo veo ahora de lo que decía es pecado no quiero entrar en ese tema voy a que me haría más tatuajes pero una cuestión de no como hijo de Dios no me lo voy a hacer nunca más me vuelvo a hacer tatuaje eso lo hice en mi antigua vida y no lo vuelvo a hacer entonces de esto se trata en las mujeres que hay mujeres que van a decir yo me iba a bailar pintada como una puerta iba con la pollera cortísima iba vestida así pero hoy como hija de Dios el Espíritu Santo me hace sentir vergüenza me está guiando a toda la verdad entonces por eso esto no es un parámetro para decirles hagan esto no hagan esto no hagan lo otro no acá está mostrando que estas mujeres utilizaban todo esto para la vanidad para la seducción para ser soberbias para sentirse codiciadas y cuántas mujeres que por ser bonitas o tener un cuerpo atractivo y tienen la mirada de todos los babosos se creen vanidosas se creen que son divinas se creen las muy muy entonces esto nos está hablando lo que hay en el corazón entonces y ojo con mujeres que empiezan de a poco en las iglesias y van vestidas como ramera o van vestidas como pueden ojo con estar juzgando y criticando porque tenemos que tener paciencia porque el religioso legalista lo primero que hace es cuando llega una mujer esa pollera muy corta tiene que ser más larga el pelo hasta la cintura te dejan los bigotes hasta las rodillas y decís amén y aleluya no no podemos hacer así de legalistas a las mujeres hay que llevarla ahí por eso tiene que haber ancianas mujeres que la puedan guiar y decirle que lo vaya que vaya sintiendo esa vergüenza de que son hijas de Dios de que se deben hacer respetar todo lo que conlleva entonces las muy muy eso me suena a mi abuela no sé hay palabras que no sé dónde las saco les digo la verdad a veces que digo eso dije yo o a veces digo palabras que no tienen nada que ver con mi acento una vez dije no me importa un cacahuate jamás en mi vida dije un cacahuate pero bueno a veces salen cosas así por ahí tengo una lengua neutra con ustedes no sé quisiera saber quién es el hombre que dice que la mujer buscalo en Eduardo Eduardo Arita buscá el pastor Carlos Rivas buscá el pastor Carlos Rivas y pone maquillaje o cualquier cosa insulta a las mujeres eso es otra cosa las mujeres hay que tratarlas como un vaso frágil pero ese hombre dice mujeres que se pintan la boca como ramera prostituta viejas criticón y así les trata es un maleducado ah bueno ahí quedó bien la muy muy se cree mucho muy bien bueno estamos en un idioma neutral bueno así están estas mujeres el tema es que estas mujeres perdón que vayamos dos horas pero está lindo el tema estamos cómodos estamos bien yo sé que por ahí no los quiero saturar con tanta información pero bueno vamos a terminar este capítulo 3 que está muy lindo entonces acá estamos viendo de que estas mujeres tenían ropa de gala los espejos los espejos representan la vanidad que se miran y que están constantemente viéndose bonitas el lino fino que hablaba de una tela cara es como decir hoy no yo uso ropa uy ropa de mujeres ahora que ropa hay de mujeres Dolce Gabbana creo que es de hombre la única marca que conozco pero ay no sé diganme una bueno mujeres que hoy solamente se quieren vestir con marca top con marca mundial con marca de de diseñadores grandes y hay mujeres que caminan así que solamente ropa cara quieren entonces lo que estamos viendo es que estas mujeres tenían espejo lino fino gasa tenía todo lo que era para la coquetería y para la seducción de los hombres entonces ahí estamos viendo a ver ahí está bueno perdón si no saludo a los de facebook pero bueno no veo los mensajes bueno entonces estas mujeres nos están estamos viendo que quieren llamar la atención y que son vanidosas pero fíjense lo que va a ser el señor con estas mujeres de Jerusalén así estaban las mujeres entonces fíjense el contexto que hay en la sociedad no hay líderes el señor sacó el conocimiento sacó los líderes el señor sacó los hombres que lideraban a las personas empiezan a poner neófitos empiezan a poner jóvenes empiezan a poner pibes caprichosos y acá estamos viendo Estela Rueda bendiciones hermana entonces lo que vemos es que así estaba la nación vemos que se levantaba cualquiera como rey como príncipe como pastor ¿por qué? porque tenían un traje bonito entonces cualquiera que tenía que era famoso que era influencer bueno este es nuestro líder después vemos que los que se tenían que hacer cargo y responsables no se querían hacer cargo de nada eran apáticos a la nación entonces y ahora estamos viendo que las mujeres también habíamos visto que el pecado ya no lo escondían no se disimulaba era un cinismo del pecado y ahora estamos viendo que las mujeres coquetas rameras todo esto lo hacen ahí está Carolina Herrera ese sí que lo conozco Versace muy bien ahí están los nombres muy bien Jorge Martínez muy bien entonces todas estas mujeres como hoy yo solamente me he visto con Versace me he visto con Carolina Herrera me he visto con esto con seda de África y que bueno vienen con todas esas cosas con toda esta moda y con esto ahí está ahí descansa su confianza en su belleza y en el ostentar y que todos los hombres están detrás de ellos así estaban estas mujeres pero el señor las va a poner en vergüenza fíjense lo que dice el versículo 24 en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá ediodez acá está diciendo que en lugar de perfumes aromáticos que en lugar del perfume Carolina Herrera va a haber putrefacción esto es lo que está diciendo el señor ¿por qué? porque estas mujeres van a estar en un contexto donde va a haber muerte donde va a haber espadas donde van a haber cadáveres donde van a haber muertos entonces donde va a haber cautiverios y esta mujer van a ser humilladas y en lugar de tener perfumes acá lo que vamos a ver es que van a tener olor a podrido esta mujer esto va a ser la humillación a estas mujeres por eso el llamado a estas mujeres que se arrepientan de esto ¿se entiende? porque viene la vergüenza con Nabucodonosor le va a suceder todo esto entonces vendrá olor putrefacto nos dice y cuerda en lugar de cinturón cuando estamos hablando de cuerda recordamos el azote de cuerdas del señor jesucristo entonces en lugar de un cinturón carolina herrera en lugar de de un cinturón wow tan de top van a utilizar un cinturón pero para darle latigazos a las mujeres porque así las van a llevar en cautiverio las van a llevar semidesnudas las van a llevar a los azotes en cautiverio a estas mujeres ¿se entiende cómo va a ser el juicio? entonces nos dice cuerdas en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la de la compostura del cabello ellas que se relaban el pelo todo bonito las van a rapar esto significa la vergüenza que iban a estar desnuda digamos entonces todo esto estamos viendo que era la humillación que van a recibir en este juicio en lugar de ropa de gala en lugar de ropa Carolina Herrera Dolce Gabbana creo que eso es de hombre la única marca que conozco qué desastre se nota que no compro ropa de marca bueno entonces ropa de gala nos dice que ceñimiento de silicio ¿qué era el silicio? el silicio era como una ropa áspera como una ropa de alpillera que se dice acá en Argentina es como esas ropas esas telas que eran como por ejemplo las bolsas de papa que son como marrones con una tela dura con un hilo duro que pincha bueno esa ropa de silicio se ponían cuando estaban humillados entonces cuando estaban humillados eran porque estaban lamentándose con ceniza en la cabeza y con esta ropa de silicio entonces van a dejar esa ropa de gala porque van a estar humilladas ropas de silicio entonces nos dice quemadura en vez de hermosura fíjense que esta mujer es la hermosura era lo que más codiciaban era lo que más estaban mostrando pero lo que iban a ver es quemadura la quemadura nos habla del juicio del fuego ¿se entiende? recuerden que van a prender fuego todo va a haber quemaduras va a ser una cosa de loco esto lo que va a pasar acá ahora después les voy a pasar algunos videos el otro día estuve mirando una película de Jeremías que nos habla en el tiempo de no les quiero pasar todavía porque estamos con Isaías pero la película de Isaías está muy linda que nos habla en el mismo tiempo de cómo se está advirtiendo a este pueblo para que puedan ver y recrearse después se los paso al grupo sería ropa de usa pero de la usada tal vez sí, sí totalmente bueno entonces acá estamos viendo que van a tener quemaduras porque van a terminar esclavas por Babilonia quemaduras rapadas atadas azotadas con cuerdas la cabeza rapada con olor a podrido con olor a muerto ni se van a bañar estas mujeres porque van a hacer una cosa del cautiverio es así van a estar en cárceles en cavernas en cuevas lo van a meter como animales los van a tratar versículo número 25 tus varones caerán a espada ¿qué le están diciendo a estas mujeres? ustedes que se hacen las fifí que esa es otra que se dice acá en Argentina las muy muy las divinas las las fashion las top y acá dice que tus maridos van a morir en la guerra Nabucodonosor te va a dejar viuda tus hijos lo van a matar en la guerra entonces acá está diciendo tus varones caerán a espada nos dice y tu fuerza en la guerra estas mujeres van a caer el orgullo la fuerza todo va a caer en el medio de la guerra también van a tocar fondo versículo que es lo que vamos a ver estas mujeres van a perder los esposos van a perder todo en la guerra y van a quedar solas esto es lo que les está advirtiendo Isaías entonces con estas profecías estas mujeres se tendrían que volver al Señor pero vamos a ver que no pasa nada de esto versículo número 26 sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en tierra que está diciendo que estas mujeres imagínense el cuadro mujeres rapada mujeres sucias mujeres con olor putrefacto con olor a muerto llena de sangre sin bañarse quemadas olor a humo llena de piojos pelada bueno una imagen tétrica y encima sentada en la tierra humilladas a más no poder y estas mujeres que eran como Claudia Schiffer ahí la tienen bueno versículo número capítulo número 4 este es el último versículo echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo que es lo que está diciendo que van a echar mano de siete mujeres van a querer estar con un hombre diciendo nosotros comeremos de nuestro pan y y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítenos llevar tu nombre quita nuestro propio que es lo que están diciendo que siete mujeres van a estar desesperadas por un hombre estas mujeres van a querer claro no tienen marido no tienen nada van a ser humilladas van a estar solas van a estar sin nada siete mujeres se van a juntar por un hombre desesperada por un pedazo de pan esto es lo que está diciendo la humillación que van a tener estas mujeres entonces van a estar regaladas van a estar peores que las prostitutas pero ella muy 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 fifí pero bueno ahí terminamos mis queridos hermanos ya vimos todo lo que era el capítulo número dos capítulo increíble vieron lo que es este libro recién empieza es hermoso yo creo que lo vamos a ir versículo por versículo yo pensé que lo íbamos a ver más por encima y vamos a verlo todo como debe ser y bueno así que bueno que Dios nos guarde ahí estamos bueno gracias a todos vamos a terminar en oración ya uy dos horas trece increíble pero bueno cuando el tema lo amerita acá no hay tiempo de acá no estamos Estela Rueda ¿cómo andás hermana? supongo que estás en en Jujuy así que bueno saludos ahí a los hermanos jujeños así que algún día voy a estar por ahí o por ahí no pero bueno saludos a todos mis hermanos que están ahí conectados estuvo muy bien tuvo de todo el estudio exactamente tuvo todos los matices vimos un contexto social político económico pecaminoso religioso vimos feminismo vimos la condición de la mujer bueno no increíble bueno gracias a todos Karina Jiménez Lou Martínez Fabián mi hermano querido el marido de Lou Emilia Sosa Eduardo Arita gracias por estar ahí Mek L Julieta Guerra gracias por tan excelente explicación gracias no me adulen mucho porque me agrando yo soy así así que bueno gracias a ustedes vamos a terminar en oración así ya terminamos tranquilo Padre Santo Padre Amado Poderoso Dios en el nombre de Jesús te damos gracias por este manjar por tu palabra por el profeta Isaías por la luz y el entendimiento que le estás dando a mis hermanos y a mí al mismo tiempo señor porque me deleito con cosas que no había visto antes señor gracias por ser tan buenos con tu pueblo ayuda a las mujeres señor a que sean humildes que sean bonitas que sean lindas pero que no sean ostentosas ayuda a que los hombres señor tomemos ese mandato de autoridad que nos has dado señor levanta a los hombres pastores políticos líderes señor que lleven la nación adelante señor con el temor delante de ti perdona nuestros pecados señor este llamado al arrepentimiento es para nosotros para que no lleguen estos juicios severos señor porque tú no darás por inocente al culpable gracias te damos señor y te pido por mis hermanos señor que en el día de mañana que se junten con sus familias con sus seres queridos que no tengan el peso y la carga religiosa señor de que si es navidad si es pecado si no es pecado nos reunimos con hermanos con familiares señor solamente a comer a disfrutar un momento lindo que haya paz que haya gratitud que haya tranquilidad que haya un ambiente de amor señor que eso es lo que hace el espíritu de tu amado hijo cristo señor que podamos compartir que podamos predicar que podamos hablar de tu amado hijo señor o simplemente pasar un momento tranquilo en familia poderoso dios quitanos el peso religioso de los pecados de la navidad y esas cosas señor sabemos que estamos bajo la la gracia señor y solamente te pedimos que mis hermanos pasen un lindo momento que puedan estar juntos en familia pero tú mediante gracias te damos poderoso dios te entregamos este estudio en el poderoso nombre de cristo jesús te decimos amén bueno amén leo carlevaro como andas leo no te había visto jorge martínez también excelente bendiciones meck l también gracias por estar ahí meck l a ver acá en facebook quien está luisa de la cruz seguro estela ruedas en caleb también anda por ahí en charles en michelin nely rojas también ahí está gracias a todos bueno gracias por estar ahí luisa de la cruz bueno gracias a todos loo martínez cristina torres así que bueno les deseo mañana una linda navidad que estén en familia que estén tranquilos con toda la paz del señor a la hora de oren al señor recuerden el nacimiento que es algo que es un memorial para nosotros siempre siempre está todos los días está cristo con nosotros mañana tomemos el día para estar con el señor en tranquilidad llevemos la paz hacia donde vamos seamos buen testimonio coman si quieren el que estén a dieta que no coma pero que tengamos una noche muy linda así que bueno feliz navidad todo el grupo muy bien que lindo tenerlo al grupo así que los quiero mucho a todos los que no están en el grupo que se conecten conmigo y que se agreguen al grupo de whatsapp para estar en contacto para compartir cuando aviso que no hay estudios y bueno me dejo de hablar porque ya van 2 horas 20 casi así que bueno nos vemos el día domingo con la doctrina de la iglesia con la iglesia local así que nos vemos y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos